Buenos días con todos y todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Es un gusto para nosotros como Observatorio de la PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar haberles invitado a esta mesa de análisis que el día de hoy trataremos perspectivas de las PYMES en medio de la pandemia y el cambio de gobierno. Este evento tiene como objetivo presentar los resultados de la encuesta de coyuntura del tercer cortometro del 2020, poniendo énfasis en el estudio adjunto que se hizo sobre las perspectivas de la PYME en medio de la pandemia y el cambio de gobierno. Debemos señalar que esta investigación, el Observatorio de la PYME viene realizándolo desde el año 2011, espacio en el cual mide el pulso de manera cuatrimestral a las pequeñas y medianas industrias del país. El día de hoy nos acompañan cuatro grandes personalidades. Para la presentación de los resultados de la encuesta de coyuntura y presentación de los datos tenemos al doctor Wilson Araque, quien es vicerector, director del área académica de gestión y director fundador del Observatorio de la PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar. Comentarán los datos Natalia Álvarez, subsecretaria encargada de MIPIMES y artesanías del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. También contamos con la participación de Benjamín Chávez, en representación de Capeipi, quien es asesor de presidencia de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, Fincha Capeipi, que ya lo mencionamos anteriormente. También tendremos la participación de Daniela Lomía, quien es directora de Huella Empresarial, un medio de comunicación especializado en empresas. Gracias. Es un gusto tenerles a todos ustedes aquí el día de hoy. Damos paso al doctor Wilson Araque para la presentación de los resultados. Él nada más comentarles que él hará la presentación y luego pasaremos a los comentarios por parte de nuestros panelistas. Doctor, bienvenido. Gracias, Andrés. Bueno, voy a proceder, bueno, buenos días con todos y con todas las personas que han asistido. Agradecer a este tiempo, de manera agradecer la presencia de Natalia, Benjamín y Daniela, quienes han presentado la presentación, un poco considerando que son conocedores y conocedoras del sector. Y creo que eso va a ser de gran ayuda para, al menos estos momentos en que el país se mueve alrededor del cambio de gobierno y, por otro lado, de una pandemia que todavía sigue en evolución. Andrés, ¿se ve la presentación? Sí, doctor, solo que falta abrirle nada más. Ahí está. Bueno, como ustedes conocen, el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina cada cuatro meses procede a realizar un estudio cuatrimestral sobre la situación de la pequeña y mediana empresa en el Ecuador, con énfasis en lo que es la pequeña y mediana industria, ¿no? Y a través de eso nos permite ir tomando el pulso al sector. Como ustedes observan, esta idea es la encuesta número 29, es decir, que la venimos haciendo desde el año 2010. Pensando en el país, en cuanto a la generación de data vinculada al tejido productivo ecuatoriano, creo que es un aporte que hace la Universidad Andina desde la academia para diferentes actores, ¿no? Actores del sector público, y por eso justamente acá presente Natalia Álvarez en representación del Ministerio de la Producción. También Benjamín Chávez, quien representa la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de acá de Pichincha, y Daniela Lomía, una persona también vinculada al tejido productivo, ha estado realizando una serie de actividades vinculadas a lo que son medios de comunicación que tratan de resaltar el rol del sector productivo dentro del desarrollo del país, ¿no? Entonces decíamos, es útil para diferentes actores, y vamos ya en encuesta número 29, y generalmente cada cuartemestre tenemos una sección que la denominamos la sección móvil de la encuesta de coyuntura, ¿no? Y a través de esa sección móvil lo que nos permite es escoger un tema especial para, de alguna manera, sacar alguna información que nos permita ir comprendiendo qué es lo que va sucediendo con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del Ecuador. Y justamente para el tercer cuatrimestre, es decir, el 2020, que fue el año más duro de la pandemia, a pesar de que la pandemia continúa en evolución, pero quizá fue uno de los momentos más difíciles que tuvo que apuntar el país y el mundo, ¿no? Entonces, ahí precisamente incorporamos algunas preguntas que nos ayuden a ver, bueno, qué es lo que está pasando con la PYME en medio de la pandemia, y además con el cambio de gobierno, porque ya en ese momento se empezaba ya, no se olviden, empezaba ya la campaña política, y luego, generalmente, porque eso es bueno que lo conozcan metodológicamente, la encuesta no se corre en diciembre, ¿no? Sí, sino generalmente la encuesta se corre en los primeros casi dos meses de cuando termina el último cuatrimestre, ¿no? Entonces, por esa razón es que ahora estamos presentando ya los resultados, luego de que se procesa, se analiza la información presente ahí, y por lo tanto, de alguna manera, la información que recogimos a nivel de la pequeña y mediana empresa, en definitiva, ya tenía que ver con los primeros meses del 2021. Entonces, creo que eso es importante para que algunos de los elementos que se expongan acá se contextualicen y además se valore la utilidad que podrías tener para el diseño de políticas públicas, o para el diseño de estrategias empresariales, o también para investigaciones que se vienen haciendo ahora, más aún en épocas de pandemia, que como ustedes saben, la forma de funcionamiento, la forma de vida de las personas, de las empresas, ha ido cambiando de manera significativa. Bueno, y bueno, como habíamos señalado, esta investigación, ya lo había comentado, se lo viene haciendo desde 2010, aunque desde el 2011 se tiene ya la primera encuesta de coyuntura, pero lo empezamos a hacer desde 2010, y hemos llegado ya a la encuesta número 29. ¿De dónde proviene la información? ¿De dónde proviene la información? La información proviene básicamente de empresas afiliadas a las cámaras de pequeña y mediana empresa, por ejemplo, de Chincha, la cámara de la pequeña industria de Guayas, la cámara de pequeña y mediana industria de Tumuragua, y de la cámara de pequeña industria de la Suay. Y acá están el conjunto de sectores productivos de los cuales pertenecen la empresa, es decir, las empresas. Y claro, lo que nosotros hacemos es, ahora en el informe, que inclusive ustedes pueden tener acceso a través del boletín Novedades PYME del Observatorio de la Pequena y Mediana Empresa de la Universidad Andina, ustedes tienen ahí, por lo general, ya los datos consolidados de todos los sectores. Pero si alguien estaría interesado en conocer por sectores específicos, podrían, a través del observatorio, se podría tener un acceso a esa información sectorial. Pero acá vamos a presentar ya el consolidado. Y al tener las cuatro provincias, Azuay, Tumuragua, Guayas y Pichincha, la representación, ¿no es cierto?, en cuanto a la presencia de establecimientos de tamaño pequeño y mediano dentro del tejido productivo nacional, es representativa, es representativa. Estamos hablando de que más del 60% de establecimientos de pequeña y mediana empresa se asientan en esas cuatro provincias, ¿no? Bueno, pues aquí un poquito ya algunos datos, ¿no?, algunos datos. Por ejemplo, en cuanto al número de trabajadores, ¿no?, en cuanto al número de trabajadores, y como ustedes pueden observar, lo que está con la estrellita resaltada de rojo, para el tercer cuatrimestre del 2020 se observa que, de alguna manera, en cuanto al promedio, porque como ustedes saben, el promedio, usted puede tener empresas que estén por debajo de ese promedio, o por encima de ese promedio. Pero acá lo que debemos reconocer es que el número de trabajadores al finalizar el tercer cuatrimestre, en relación a los dos cuatrimestres anteriores, de alguna forma sí hubo una mejora, ¿no?, de la disminución que se generó entre el tercer cuatrimestre del 2019 y el primer cuatrimestre del 2020, que en el primer cuatrimestre del 2020, como ustedes saben, estábamos ya empezando el frenazo de la cuarentena y demás, es obvio que se generó una disminución en cuanto al promedio de los trabajadores. Vuelvo a señalar, en el promedio habrán empresas que habrán aumentado, habrán disminuido, pero de alguna forma aquí lo que debemos resaltar es que ya se empiezan a observar determinados visos de recuperación, si usted dice. En cuanto al número de trabajadores ocasionales, ¿no?, en cuanto al número de trabajadores ocasionales, aquí sí se observa, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, si comparamos con el tercer cuatrimestre del 2019 y el tercer cuatrimestre del 2020, es decir, en un lapso de un año, podemos observar que sí hay una disminución, ¿no?, del promedio de alrededor de tres trabajadores ocasionales, se cae a menos de un trabajador ocasional. Eso significa que es obvio producto de la cuarentena, el frenazo económico que se fue generando. Las empresas un poco lo que hicieron fue un poco tratar de apalancarse en lo que eran aquellos trabajadores que eran ocasionales, porque ya observaban que la demanda no era la misma, la actividad productiva no era la misma. En cambio, que con los trabajadores permanentes que vimos en la diapositiva anterior, a pesar de que hubo una disminución, pero no era mayoritaria, es decir, las empresas de alguna manera hicieron sacrificios para tratar de cuidar el empleo, sobre todo el empleo permanente, sobre todo el empleo permanente y más bien, de acuerdo a este gráfico, lo que se puede observar es que en donde sí se afectó fue al empleo ocasional, pero de alguna manera también cuando empezamos a ver entre el segundo y tercer, cuatrimero y de alguna forma empiezan a ver algunos visos de mejora. Pero yo creo que la conclusión es eso, o sea, las empresas, y debemos reconocer el rol que ha jugado el sector productivo dentro de la pandemia en la mayoría de empresas. También ha habido empresas de otro tipo, donde se aprovecharon de ciertas disposiciones legales, simularon quiebras, simularon cierres, pero la mayoría, más bien, si ustedes quieren, es lo que estamos presentando acá, de un sector que en definitiva, en medio de las duras consecuencias de la pandemia, pero ayudó al país a salir a soportar, ¿no es cierto?, esos duros coletazos que no estaban previstos en ninguno de los radares de las empresas, ni del Ecuador, ni del mundo. Bueno, en cuanto al número de horas que trabajan las empresas, como ustedes pueden observar, era obvio que en el primer cuatrimestre tendían a haber menor número de operación de horas diarias, pero en el segundo mejoró, y en el tercero se empieza a observar ya una mejora, ¿no?, de alrededor de ocho horas diarias, es decir, más o menos una jornada completa en el tercer cuatrimestre se empieza a observar. Esto también hay que ver como algo, este comportamiento de las barras es que ya son síntomas que de alguna manera el tejido productivo, aunque todavía sigue sintiendo los duros coletazos de la pandemia, pero de alguna manera se empiezan a ver visos de mejora, porque lo grave sería que tengamos una tendencia que siga yéndose hacia la baja y ahí las cosas serían mucho más complicadas, más o menos como cuando ahora en épocas de pandemia utilizamos mucho los conceptos, la forma de los tratamientos médicos, es como cuando un paciente está hospitalizado o más aún en una sala de cuidados intensivos, inmediatamente hay unos indicadores, ¿no?, para ver si efectivamente va mejorando, o sea, porque caso contrario, si no hay mejoría, inmediatamente se prenden las alarmas de que la cosa va complicándose y pues llegar inclusive al desenlace fatal inesperado en el caso de las personas, que sería el fallecimiento. Acá sería algo parecido, no sé, si no hubiese una mejora, imagínense lo que estaríamos ahora conversando, de un tejido productivo que seguiría despidiendo gente y no estaría aportando con producción, con inversión, con empleo, pero acá de alguna manera sí empiezan a haber signos de recuperación. Luego, el número de días de operación por semana, igual, ¿no?, aproximadamente se llega alrededor de cinco días a la semana, que esta es una realidad, ¿no?, es una realidad de nuestro tejido productivo, sobre todo en lo que es pequeña y mediana industria, como ustedes observan, o sea, la conclusión, y esa es una realidad, los datos están ahí. Y nuestras empresas trabajan ocho horas diarias, la mayoría, ¿no?, la mayoría ocho horas diarias, en promedio, la mayoría ocho horas diarias y cinco días a la semana. Ese comportamiento es estructural, ¿no?, y lo puedo decir a muchas de las personas que me conocen, y yo he venido trabajando en temas vinculados a la micro, pequeña y mediana empresa desde el año 1997, en los que ya son 24 años, y recuerdo que en aquellas épocas, cuando yo trabajaba para Insotec, y justamente en aquella época estaba el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, que era el MISIP, por encargo de ellos, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo un estudio sobre la situación competitiva de la pequeña y mediana industria a nivel nacional, que no se lo ha vuelto a hacer. Qué interesante sería volverlo a hacer, inclusive tendríamos como línea base ese estudio que se hizo en el 2000, si no me equivoco fue 2002 aproximadamente, y qué interesante sería que ahora, casi a los 20 años, podamos tener un nuevo estudio. Y en el 2022, yo creo que sería interesante, aquí que están actores vinculados al tema, interesante sería volver a hacer un estudio parecido, porque al tener un referente del 2002, con el 2022, podríamos tener que ha pasado durante 20 años. Pero nosotros acá como observatorio, con esta encuesta de coyuntura, de alguna manera, si usted quiere, vamos monitoreando algunos de esos resultados que se hicieron en ese estudio de aquella época. Y en esa época, más o menos, si usted quiere, es una fotografía del uso de la capacidad instalada de la pequeña y mediana industria. En promedio, la mayoría, cinco días a la semana, ocho horas diarias. Pero que esa es interpretación, que siempre lo repito, habrán personas que lo escuchan y dicen nuevamente, repite, porque es una realidad. Pero es una realidad que entre poniéndonos los lentes de la negatividad y los lentes de la positividad, claro, nos genera alertas sobre mejoras que se debería hacer. Como ustedes saben, cuando se tiene capacidad instalada que no es utilizada, inmediatamente cuando no se utiliza la capacidad instalada en el mayor porcentaje de su capacidad de uso, eso inmediatamente pasa una factura a los costos, sobre todo a los costos unitarios fijos. Y eso inmediatamente le resta competitividad, ¿no es cierto?, a una empresa al momento de tener que enfrentar tanto al mercado nacional y más aún al mercado internacional. Pero si nos ponemos los lentes de la positividad, creo que esto es, miren, como siempre digo, ahí hay una gran oportunidad. Y si nos alineamos con las palabras que le he escuchado al presidente Lazo repetir varias veces, también le he escuchado a Julio José Prado, el nuevo ministro de la producción, y varias veces le he escuchado hablar sobre abrir al Ecuador al mundo. Abrir, abrir. O sea, ¿cómo poder vender nuestros productos no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional? Aquí hay una buena oportunidad. Porque es más o menos como un ejército de empresas que si les apoyamos, pero por supuesto hay que apoyarles, de ahí viene el rol de las políticas públicas, el rol de las políticas públicas, con financiamiento especializado, por ejemplo, capacitando, formando a la mano de obra para tener mano de obra calificada, empujando proyectos de asociatividad empresarial para que las pequeñas y medianas al unirse puedan aprovechar esas oportunidades de fuerza. Y se podría, esa capacidad que está ahí, si usted quiere, lista para poder ser utilizada, porque hay máquinas que solo se utilizan ocho horas, y que si les podríamos hacer, si les, gantones que igual se estarían utilizando solo ocho horas. Si podríamos solamente aumentar, imagínense, unas cuatro horas, pero significaría aumentar el 50%. Por eso hablamos de financiamiento especializado, por ejemplo, el rol del SECAP en todo lo que es formación de obra calificada multisectorial, y todo lo que es procesos de apoyo al fortalecimiento asociativo de las empresas, pues podríamos justamente potenciar al sector, y de esa manera, imagínense qué interesante, en ese grupo, en ese grande de establecimientos, como podemos ver, podrían, pero se requiere de apoyo. Se requiere de apoyo para que puedan, por ejemplo, aprovecharse esas oportunidades, que ahora el presidente lo señala, dice, hay que abrir el país al mundo. Pero claro, para abrir el país al mundo, hay que tener que producir, pues no, o sea, ¿qué vendo? Pues lo uno, aquí está la cantidad, si usted quiere, de producción que se podría generar, pero no solamente hay que trabajar en el tema de la cantidad, sino también en el tema de la calidad, en el tema de la productividad, en el tema de la innovación. Siempre esa trilogía, como siempre en mi cátedra de gestión de la competitividad, que tengo dentro de la universidad, siempre con los estudiantes debatimos de esa triada, ¿no? Está detrás del concepto de la competitividad, la calidad, la productividad, y todo lo que tiene que ver con la innovación. Pero claro, para lograr que esa triada funcione, se requiere de la participación, del sector público, del sector privado, de la cooperación internacional, de las universidades, del sector financiero, de los gobiernos locales, es decir, se requiere justamente un trabajo sistémico, un trabajo sistémico. Por eso es que la competitividad, algo que le caracteriza es que es sistémica por excelencia. Es decir, que para mejorar la competitividad de un país, se requiere de la interacción de varias, de muchas variables, y entre esas variables hay una serie de interrelaciones, y si logramos comprender, por ejemplo justamente, ese conjunto de variables, ese conjunto de interrelaciones, vamos a lograr una verdadera mejora competitiva sistémica del país, que es tan necesaria, para poder cumplir lo que estamos pensando. Si el presidente dice, vamos a abrir el país al mundo, pero para abrir el país al mundo, tenemos que estar fortalecidos. Es decir, tener productos que vender en términos de cantidad, y productos que vender en términos de la parte cualitativa de esos productos, explicados, como decíamos en esa triada, calidad, productividad, y por supuesto el tema de la innovación. Pero acá, como digo, este dato es muy importante, y lo repetimos varias veces porque es una realidad, vuelvo a señalar. O sea, si usted revisa ese estudio de hace 20 años, esto es una fotografía, que, como digo, poniéndonos los dos lentes de la positividad o la negatividad, ahí hay una serie de oportunidades de mejora, y también oportunidades para poder al país justamente orientar a mercados externos, o también para sustituir importaciones, ¿no? Eso también es importante, porque si hay esa capacidad, también podrían ayudarnos a sustituir importaciones, y solamente importar aquellos productos que quizá no podemos producir aquí internamente, en buenas condiciones. Entonces, miren, hay muchas opciones, hay muchas opciones que se podrían generar. Bueno, aquí dice el mercado que cubre, ¿dónde está localizado el mercado que cubre la PYME? Aquí creo que es importante, la mayor parte de la barra es la barra verde, básicamente es una orientación hacia el mercado, hacia el mercado nacional, ¿no es cierto? Es el mercado nacional, y si sumamos las tres barras, la roja y la azul, que está ahí en nacional, provincial y local, es decir, básicamente, que apenas, según este último dato, apenas un 10% de pequeñas y medianas industrias estarían exportando, y si tenemos el, acá está el promedio de, del comportamiento histórico de toda la encuesta de coyuntura, ustedes observan que es del 6%, es decir, desde el 2011 hasta acá, estamos hablando de que en promedio nuestras empresas exportan, las pequeñas y medianas industrias exportan un 6% de establecimientos, y vuelvo a señalar, por eso es importante la historia, la historia económica de los países, la historia de la producción de los países. volvemos a ese estudio que se hizo en el 2002, que lo promovió el MISID, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, y que ahí participó el INSOTEC, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, del cual, durante siete años, yo fui parte de esa institución, y como digo, siempre ahí fue como haber hecho todo una universidad, en el tema de las pymes, del emprendimiento, agradezco mucho yo, en el SOTEC, todo lo que pude aprender ahí sobre esto, que ha permitido continuar en la academia, en la vida práctica, trabajando en esta temática. Y si usted observa, este porcentaje casi es como una copia, ese 6% que está ahí, es casi como una copia, vaya y revisa, es justo 6%. Pero eso no, o sea, uno diría, pero, ¿y para qué nos sirve eso? Es que es un tema estructural. Y usted sabe que cuando es estructural, significa que se va manteniendo en el tiempo. Y cuando los problemas son estructurales, que se mantienen por mucho tiempo, las soluciones también son estructurales. Es decir, que para solucionarnos, por ejemplo, aquí, qué interesante sería, tomando las palabras del actual presidente de la República, hay que abrir al país al mundo. Entonces, ahí significa que deberíamos aumentar ese 6%. Por ejemplo, hace dos o tres años que hicimos el foro del emprendedor, que también es una actividad que realiza el Observatorio de la Pequena y Media Empresa de la Universidad Andina, hicimos sobre la temática del comercio exterior, y ahí estuvo, me acuerdo, vino acá Belia Govaere, que fue ex viceministra de Economía de Costa Rica, buena amiga de la Universidad Andina, además es una académica, y ella me acuerdo presentaba la realidad de Costa Rica. Y en Costa Rica, más o menos estamos hablando de que las exportaciones de las pequeñas y medianas industrias se ubican alrededor de casi el 15%, y que lo han mantenido durante varios años. Entonces, por ejemplo, qué interesante sería poder lograr ese incremento en el porcentaje de empresas de pequeñas y medianas industrias que podrían exportar, y de esa manera podríamos también dinamizar la producción, y por supuesto generar más empleo, no es que el rato que usted produce más, porque nuestro mercado, el mercado ecuatoriano, es una realidad, nuestro mercado ecuatoriano es pequeño desde dos puntos de vista, es pequeño en términos de número de habitantes, es obvio, somos 17 millones y un poco más, no somos Brasil, que son más de 200, un poco más, casi llegando a los 300 millones de habitantes, o no somos China, que son más de mil millones, o la India y todo lo demás, no, somos pequeños, y además también somos pequeños en términos del poder adquisitivo, es decir, el ingreso medio, ¿no es cierto?, de la población no es tan alto como el de Estados Unidos, el de Europa o el del Asia, es una realidad, pues tenemos que pensar en cómo justamente abrir el país hacia afuera, pero hay que trabajar también desde adentro, hay que fortalecer al sector, hay que apoyar, y por otro lado también hay que abrir esas fronteras, hay que generar acuerdos, hay un montón de acciones que hay que empujarlas, y ahí vale la pena recordar unas frases que en una reunión que estuve, yo hace un par de meses, me comentaban sobre el comentario que había hecho el presidente Lagos, en su momento de Chile, el presidente socialista, Ricardo Lagos, y justamente cuando hablaban de cuando Chile empezaba a firmar acuerdos comerciales y todo lo demás, y cuando nosotros acá tratábamos igual de firmar acuerdos, en su momento se hablaba de los tratados de libre comercio y demás, y claro, había mucha resistencia, mucha oposición, y el presidente Lagos, una cosa que había dicho, y aquí en el Ecuador, le ha dicho, miren, los acuerdos comerciales, los tratados comerciales, el problema de eso, no es el problema en acuerdos, o sea, ese no es el problema, el problema depende de dos cosas, y eso lo había dicho, y cito a Ricardo Lagos, depende de dos cosas, lo uno, de cómo se negocia, y cómo son negociados esos acuerdos, siempre pensando, por supuesto, en favorecer a nuestros, pensando en el Ecuador, a nuestro país, cómo son negociados, y por otro lado también, de cuál es la situación del momento del tejido productivo de los países, son dos aspectos sobre los cuales hay que trabajar, o sea, saber negociar, y saber preparar a las empresas, más o menos como en el fútbol, ¿no? Los futbolistas hay que, o en cualquier deporte, ¿no? Hay que preparar a la gente, tienen que entrenar, reciben apoyo, de todo tipo, y que están en buenas condiciones, ¿no? Vengo a nuestro gran deportista, Richard Carapaz, que es un orgullo para el país, a tal punto que ahorita que lo digo, sin tener una sensación interna de emoción, dentro de la parte como ser humano que soy, porque lo digo de corazón, pero claro, cuando empieza usted a ver cómo se prepara todo el apoyo que recibe de esos equipos internacionales, y demás, para llegar a esas grandes ligas, no es que lo logró de la noche a la mañana, es un trabajo de preparación, de esfuerzo físico, mental, de todo tipo. Entonces, acá, haciendo ese símil, creo que hay que trabajar en ese campo. Bueno, y bueno, ¿dónde están ubicados los proveedores? En el caso de las pequeñas y medianas empresas, si vamos al promedio, casi el 46%, todavía demanda materia prima, y otros materiales que son comprados desde fuera. Desde fuera, ahí habría que hacerse la pregunta, ¿hasta qué punto de ese porcentaje también se podría producir dentro del propio país nacional? Para de esa manera también dinamizar la propia producción nacional, y también ayudar a fortalecer la dolarización. Yo creo que tanto las importaciones como las exportaciones son dos elementos que hay que saberlos gestionar, ¿no? Hay que saberlos gestionar de acuerdo a la realidad del país, o sea, no es un tema de un tema de oposición a lo uno o a lo otro, no, hay que saberlo gestionar en función de la realidad del perfil productivo del país y de las necesidades. Aquí hay un dato interesante sobre la cartera de clientes morosos, ¿no? Y ahí yéndonos a la parte ya de la producción, de las ventas, Y como ustedes pueden observar, en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre del 2020, ¿no es cierto? Es el nivel más alto de clientes morosos que se generan, ustedes observan más del 50%, empiezan a tener problemas de clientes morosos, o sea, cómo va aumentando, o sea, esa es la tasa, cómo va aumentando, cómo va aumentando la cartera de clientes morosos. Pero luego, como ustedes observan ya para el tercer trimestre, esto empieza a disminuir, sí, tiene una disminución significativa. Y probablemente con la nueva encuesta de coyuntura que ya se está corriendo del primer cuatrimestre del 2020, del 2021, perdón, probablemente vamos a ver que esto seguirá hacia abajo. Ese también es un indicador si usted quiere también de mejoría. Vuelvo a señalar, esto es interesante cuando uno está haciendo estas interpretaciones, siempre en las aulas a mis estudiantes les digo, es como los médicos, es como los médicos, los médicos ellos manejan mucho, no se ha visto, ustedes llegan ahora en épocas de coronavirus, uno tiene que tener a la mano un termómetro, entonces ustedes ve ahí el termómetro, ¿qué pasa con la temperatura? Si ya empieza a sobrepasar los 37.3, 37.5, luego 38, ya póngase alerta. O el tema del oxímetro, que ahora se ha hecho muy famoso, el oxímetro, ese aparatito que usted se pone en el dedo, y luego de unos segundos le empieza a decir cuánto es su, cómo está su capacidad de respiración, cómo está el oxígeno en la sangre. Y claro, cuando usted tiene niveles superiores al 90, ya 92, 93, 94, etcétera, significa que su, de cómo está usted respirando, no hay mayores problemas, pero el problema es cuando empieza usted a tener valores inferiores a 90. Por ejemplo, acá es igual, si uno empieza a observar, por ejemplo, esto es un síntoma de mejoría, que eso es bueno para el país, eso es bueno. Por eso decimos, cómo está la pina en medio de la pandemia. Ha habido este problema de que, imagínese lo que hubiese sido si, en lugar de que esto caiga acá y estuviera ubicado acá arriba, y si tendríamos lo del primer cuatrimetro del 2021 y con tendencias de arriba, imagínese, la grave situación en la que estaría, es decir, son señales que de alguna manera usted quiere, el paciente está en mejoría. Quizá no sea la mejoría perfecta. Pero, por ejemplo, en algo que, que, que también se observe sobre la facilidad de acceso a fuentes de financiamiento. Igual manera, como ustedes ven la letra, digamos, la línea verde, en el segundo cuatrimetro es en donde tiene el pico más bajo, es decir, las, 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 las pequeñas, medianas industrias estaban requiriendo financiamiento, pero el acceso no era muy fácil, no era muy fácil, pero de alguna manera luego empieza esto a mejorar para el tercer cuatrimetro del 2021. Quizá ya las cosas fueron cambiando, también ya los, el sector financiero fue tomando acciones para, de alguna manera, irse adaptando a esas nuevas necesidades, ¿no? En donde, por ejemplo, el, cuando hablamos del crédito del sector financiero público, es decir, de la banca pública, como ustedes pueden observar, tiene una, la, la caída positiva, ¿no es cierto? En cuanto a, a la percepción. Quizá aquí la percepción positiva cae, ¿no es cierto? De manera igual, significativa, ¿no? Cae de una manera significativa, y más bien lo que empieza a prevalecer es, es una percepción regular, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, para los actores de la banca pública, esa es una señal de que hay que trabajar. Igual para el sector financiero privado, ¿no? También se observa que, también el, a pesar de que la percepción positiva del sector financiero privado, es mayor a la del, la del, si ustedes observa, observábamos en la diapositiva anterior, en la diapositiva anterior, la percepción positiva del sector financiero público, era solo del 4%, y en cambio que del, del, del privado es del 11%, o sea, más del doble. Pero, en donde sí coinciden es que, al final, entre los dos, las, el sector productivo le vean todavía el acceso al crédito como regular, es decir, también hay un, un espacio sobre el cual se debe trabajar si queremos una reactivación real de la economía, pero por supuesto, ¿no? Todo esto que estamos hablando, hay que sumar un elemento fundamental que es la, la vacunación, sin vacunación, por más crédito que otorguen, por más capacitación que se dé a los trabajadores, por más, eh, máquinas de equipos que se innoven, que se cambien, que se mejoren, eso no va a funcionar. Aquí lo que se necesita, como requisito principal, es el tema de la vacunación, y por eso es muy importante que, que todos nos vacunemos, ¿sí? Todos nos vacunemos. Todos estamos a la espera, ¿no? En el caso mío, también estoy haciendo cola, todavía no me, todavía no me toca. Estoy ansioso de que ojalá ya, todos los días veo ahí el, ese sitio del, del, del internet, del, del Ministerio de Salud, del Consejo Nacional y tal, todavía está ahí en asignación, pero estoy, cuando veo ahí que hay personas que no, no se vacunan, que está, que hay ausentismo, digo que me darían a mí el turno para, y cuántas personas más, y más bien ayudaríamos, ¿no? Más bien ayudaríamos, porque al final resulta que los que no nos hemos vacunado, somos los más vulnerables en este momento. Es una realidad. Somos los más vulnerables. Porque las personas que ya se han vacunado, de alguna forma, lo que, lo que, lo que les permite es tener mayor protección para no ir a, a parar a una unidad de cuidados intensivos, pero las personas que no nos hemos vacunado, somos los más vulnerables, ¿no? Y esperemos que las cosas, todavía, cuidándonos, porque además un virus muy traicionero, ¿no? El día de ayer una noticia muy, muy, muy penosa, que fue para, para nuestra universidad, de un, de un estudiante nuestro, estudiante activo de una maestría, murió por coronavirus, el día domingo, y hemos tenido dos bajas, ¿no? Dos estudiantes que murieron justamente por, la cosa es seria, ¿no? La cosa es seria. Entonces, es un requisito importante, como digo, por más crédito, por más innovación, capacitación, o sea, si no hay el tema de la vacunación, no vamos a poder llegar a estar más tranquilos, y un virus que sí, ustedes ven en los otros países que ya un poco se quitaban la mascarilla, que estaban, están regresando, o sea, hay un montón de incertidumbre, pero al menos, eso ayudará para que realmente se reactiven, pero aquí es lo que estamos dando, es también oportunidades de mejoras, sobre las cuales se debe trabajar. Bueno, sobre la calidad de los servicios que reciben de los gremios empresariales, ¿cuál es la percepción? Como ustedes observan, también lo que más predomina es la calificación regular, apenas del 24% señala como positiva, pero casi el 80% señala entre negativa y regular, o sea, ahí también hay una oportunidad gigante de mejora para el sector productivo, digamos, para los gremios empresariales, para los gobiernos locales, igual, muy parecido, apenas del 8% señalan que el soporte, que el gobierno local, la parte productiva es positivo, pero el resto, casi el 90% señala que, que no, vuelvo a señalar, son oportunidades de mejoramiento, grandes, igual del gobierno central, eso también aquí, 80%, y si sumamos el 11%, es el 92%, lo califica entre regular y negativa, la percepción del soporte que se recibe del gobierno central, yo creo que esto hay que verlo como una retroalimentación propositiva y de mejora, porque a los seres humanos generalmente nos escucha, nos encanta escuchar que las percepciones que tienen de nosotros son todas positivas, pero no, o sea, más bien esto, son oportunidades de mejoramiento, son oportunidades de mejoramiento, son llamados a decir, miren, esto es como nos están viendo, entonces algo está pasando ahí, algo está pasando ahí, y como siempre decía mi abuelo, mi abuelo tenía una frase que decía, en la vida todo es perfectible, mientras las personas, los seres humanos estemos vivos, todo es perfectible, las empresas al final, las empresas, ¿quiénes crean las empresas? ¿quiénes ponen en ejecución? ¿quiénes están detrás de las empresas? Son seres humanos, pues mientras los seres humanos estamos ahí todos perfectivos, aquí hay un montón de oportunidades de mejora, en los gremios, desde los gobiernos locales, desde el gobierno central, qué interesante sería más bien que entre esos tres actores se junten, y de manera integrada, de manera articulada, puedan generar más bien estrategias conjuntas, sinérgicas, para potenciar al sector de la pequeña y media industria, porque el sector está pidiendo, están diciendo, vea, siento que no, 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 no sé a quién recurrir, no siento que me apoyen, y se requiere apoyo, y más aún, épocas de pandemia, ¿cuál es la percepción del desempeño económico del sector al que pertenece, ¿no es cierto?, cuando se hacía, igual, lo que más prevalece es entre regular y una percepción negativa, igual con respecto al desempeño general del país, aunque esto también es positivo, de una percepción negativa del segundo cuatrimestre, que era del 76%, se imagina, pero luego ya baja, es decir, también son señales de a poco, a pesar de que no es lo perfecto, pero se empieza ya a observar ciertas señales de mayor confianza en la economía del país, y probablemente al primer cuatrimestre del 2021, las cosas sean mucho mejores. El clima de inversiones también, ¿no?, como ustedes observan, la línea roja es la percepción negativa, lamentablemente, en épocas de pandemia, eso también se disparó, pero igual comienza a caer, y esos son señales también, de que las cosas van, desde, porque es muy importante, la economía funciona mucho desde el lado de la psicología, el último premio Nobel de Economía, fue otorgado a una persona que, que justamente, digamos, a quienes venían trabajando, desde el lado de cómo explicar la economía, desde el lado de la psicología, la economía tiene mucho de la psicología, es decir, que las decisiones al final dependen de cómo pensamos, y pensamos en función de lo que percibimos, entonces, esta información que parecería, bueno, pero son percepciones, son percepciones, pero que al final, son lo que, al final, en este caso, son percepciones del sector productivo, es lo que, al final, a ese sector productivo, a esa empresaria, le estimulan para decidir, la inversión, invertir, o no invertir, o mantenerse como está, pues, como ustedes observan, hay muchas cosas por mejorar, el clima político, bueno, eso igual también, se veía que estaba en deterioro, luego, de alguna forma, como que iban, algo, algo mejoró, quizá, el momento que ya se aplicaba la encuesta, se empezaban ya a tener ciertos resultados, los electorales, tendencias, que quizá eso ayudaba a tener una mejor percepción, sobre el tema del clima, para la generación de empleo, que va muy de la mano, con el tema también de la inversión, a pesar de que, llegó a su pico más alto, en el segundo, cuartimero del 2002, pero al caer esa percepción negativa, significa que también, empiezan a haber síntomas de recuperación, como digo, si esto lo interpretaría un médico, y fuera su paciente, significa que es un paciente, que está, de alguna manera, mejorando, aunque de a poquito, pero está mejorando, lo grave sería que no, que no tenga mejoras, porque ahí simplemente se va complicando, y se agrava, pero acá, pero ahí todavía un trabajo, largo por recorrer. Bueno, con respecto a la seguridad jurídica del país, como ustedes pueden observar, si vemos la tendencia histórica, lamentablemente, para el país, desde hace varios años, aquí, por ejemplo, tenemos el resultado del 2017, esa percepción de inseguridad jurídica, lamentablemente, es alta, o sea, realmente, es lo que perciben, negatividad, en términos de permanencia de las leyes, en términos de la actuación de los diferentes actores, de la parte del sistema de justicia, y demás, varios elementos, varios elementos, ahora mismo, imagínense, en el caso del país, hoy día veía una noticia, imagínense, dos autoridades que son importantes dentro del, para todo lo que es el control social, para todo lo que es el control de los recursos públicos, resulta que están en la cárcel, imagínense, entonces, ¿qué señales podemos dar? Señales de seguridad jurídica, y además, yo voy a escribir un artículo para la próxima semana, que va a titular, ejemplo para las futuras generaciones, o sea, y con esos ejemplos, a mí me quedan muchas dudas, imagínense, los más jóvenes, que están recién formándose, y ver que las principales autoridades, están en esas situaciones, por, por varias presunciones, ¿no? Como los abogados en eso, lo tenemos claro, ¿no? Todavía son presunciones, pero son presunciones, quizá bastante, bastante fuertes. Bueno, y luego, con esto terminamos, estas son algunas preguntas específicas, que se les hizo, a las empresas, además de las anteriores, que son generales, que fue lo que ya expliqué, que se mantienen durante todos los cuatrimestres, estas fueron ya específicas, considerando el momento de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es su percepción sobre la situación económica del país? Es decir, ya en ese momento, ya en ese momento, como ustedes pueden observar, la situación económica, la mitad de las empresas, la ven como negativa, y un 47% regular. Pero claro, este era un dato frío, pero cuando veíamos la tendencia histórica anterior, veíamos que, en relación a periodos anteriores, a pesar de que, en periodos anteriores, la percepción fue mucho más alta, pero ahora, la percepción, aunque todavía redomina lo negativo, pero sí ha ido disminuyendo, si usted quiere, esa percepción negativa, pero todavía hace falta ir trabajando para cambiar esa tendencia. En cuanto a la afectación en las pymes debido a la pandemia, o sea, ¿cómo la pandemia les ha ido afectando? ¿Cómo la pandemia? Aquí es claro, ¿no? Aquí es claro. El 80%, en definitiva, 8 de cada 10 pequeñas y medianas industrias, señalan que la pandemia sí les afectó, les afectó de manera mediana, y también de manera alta, casi el 41%. Eso significa que, pensando, por ejemplo, en el accionar de las políticas públicas, del nuevo gobierno, significa que se va a encontrar con unos jugadores, ¿no? Utilizando el lenguaje deportivo, ¿no? Se va a encontrar con unos jugadores que han sido golpeados, han sido, si usted quiere, más o menos ahora que estamos viendo los partidos de fútbol, de la Copa América, de las eliminatorias, ¿no? Como cuando los jugadores ahí le están golpeando las piernas, les patean, les hacen caer, entonces, no están en su mejor momento, no están en su mejor momento, acá es igual, o sea, nos vamos a encontrar con esos, con ese tejido que está golpeando, está golpeando. Luego, condiciones de las empresas, a finales de, del 2021, O sea, ¿cuáles son esas condiciones? Es decir, si sienten que durante todo el año 2000, perdón, esto se refiere a las proyecciones hacia, hacia el futuro, es decir, ya pensando en el 2021, porque ya se les consultó, porque terminábamos el 2020, y se les preguntó, a iniciar el 2021, y bueno, ¿cómo le vería a usted al final del 2021? Y acá, por ejemplo, el 54%, señalan, ¿no es cierto?, que se mantendrán igual, pero hay un 43% que dice que mejorarán, es decir, ¿se acuerdan cuando les decíamos, cuáles eran las condiciones actuales, y decían, mi percepción es negativa, pero ahora, pensando ya en el 2021, de alguna manera, empiezan a encontrar, como ahora se ha utilizado mucho, la metáfora de esa luz al final del túnel, o sea, más o menos como que ya empiezan a haber ciertas luces, cierta, cierta esperanza, ¿no es cierto?, de que las cosas van a mejorar, de alguna manera, eso se podría interpretar, este grado. La calificación de las políticas y medidas establecidas para apoyar y fortalecer al sector productivo en plena, en medio de la pandemia, o sea, esto ya es en medio de la pandemia. De lo que se observa, y esto vuelvo a señalar, es un llamado para, en este caso, como digo, yo estoy leyendo lo que, es más o menos como vuelvo a señalar, el caso del médico, el médico usted le manda, el médico le dice, vea, vaya a hacerse una radiografía, vaya a hacerse una tomografía, lo que quiera, usted regresa con el examen de laboratorio, la entregan, y el médico lo único que hace es leer, yo acá lo único que estoy haciendo es leer, y tratando de interpretar. O sea, esto no es, no es un tema en contra de nadie, porque eso siempre es bueno decirlo. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la calificación? Porque no estoy calificando yo, sino son las empresas, son las empresas, de cuatro provincias representativas, a nivel nacional, que ya representan, y es una muestra, y por eso podemos decir, que es un estudio a nivel nacional, casi el 50%, señala de mala, y si sumamos el 16%, señala muy mala, ¿sí? Es decir, casi el 70%, es decir, casi siete de cada diez empresas, señalan que, que, que lo que, lo que se solicitó, apoyar, fortalecer el sector productivo, no funcionaba. Eso lo dicen, no lo digo yo, no lo dice el observatorio de la PYME, lo dicen las empresas, porque lo único que nosotros hacemos es, tomar esa, esa percepción. Y para ir ya terminando, se ha manejado la crisis actual, económica, social y sanitaria, de una manera adecuada, el 92% de empresarios, señala que no. Sí. Entonces, yo creo que, por esa razón, es que ahora, esto si usted quiere, era una calificación, para el gobierno anterior. ¿Claro? Pero ahora estamos con el gobierno nuevo, entonces el gobierno nuevo, tiene que tomar en cuenta esta información. Es como, vuelvo a tomar el mismo ejemplo, del tema de la, de la medicina. Se ha visto cuando, uno está en el hospital, cuando en algún momento está en el hospital, ya sea de paciente, o cuando ha ido de visita a alguien. Y no sé si ha visto cuando hay el cambio de turno, ¿no? Cuando viene un médico y viene el otro médico, ¿no? Entonces, viene el, entonces se ve que ahí hacen una reunión cortita, ¿no? Entonces, el médico que viene del nuevo turno, le dice, bueno, dime, ¿qué pasa con este paciente? Y le dice, mira, esos son los indicadores, acá es igualito. El gobierno actual está tomando esto, o tomó esto, porque además recién inició, todavía está organizando, está tratando de aplicar, ha tomado esto. Está diciendo que lo que se hizo, lamentablemente, durante la pandemia, eso es lo que perciben los empresarios. Entonces, ahí hay un montón de oportunidades de mejora. Vuelvo a señalar, estos son oportunidades de mejora. Siempre hay que ver como oportunidades de mejora. Yo sé que a nadie nos gusta que nos digan que hemos hecho malas cosas, pero volvemos a decir, mientras estemos vivos, mientras podamos mejorar, esto se puede mejorar. Entonces, más bien, hay una gigante oportunidad de mejora para el gobierno actual, que empezó en mayo. El cambio de gobierno ayudará a ir saliendo de la crisis económica actual. Esto es interesante, ¿no? El 81% señaló que sí, o sea, el momento que se cambie de gobierno. Aquí hay que reconocer que cuando se hizo el estudio, todavía no estaba elegido el presidente Lazo. Pero acá, ya había esperanza, o sea, miren lo interesante. La esperanza, cuando se acaba la esperanza, se acaba todo. En la vida, y eso en lo personal, en lo familiar, en todo. El rato que se acaba la esperanza, se acaba todo. Pero cuando hay esperanza, miren, este, por ejemplo, es un indicador fuerte. El sector productivo, a pesar de que anteriormente nos decían que veo con nubarrones, si usted quiere, la economía del país, que no me han apoyado, de que, un montón de cosas, porque es lo que ellos dijeron, lo que sienten, y que hay que tomar en cuenta lo que están diciendo. Pero a pesar de eso, dice, vean, a pesar de la situación que veo, pero si cambia de gobierno, yo creería que hay una esperanza de que las cosas cambien. Hay una esperanza, y esa esperanza no hay que quemarla. No hay que quemarla. No hay que quemarla. Yo creo que el nuevo gobierno se ha instalado, yo sé que está en este momento focalizado al tema de la vacunación, y que es lo correcto, porque es la primera medida económica, sin vacunación no podemos reactivar, pero también hay que seguir trabajando en los otros campos. Luego, los principales desafíos hacia donde debería enfocar la acción el gobierno. Aquí están, la primera, 36%, o sea, la primera, primera, que coincide con lo que hemos venido repitiendo, dice, controlar la pandemia y la vacunación. O sea, yo creo que eso es claro. Pues una vez, por supuesto, está la reactivación de la economía. Pero yo creo que aquí hay que trabajarla al unísono, ¿no? O sea, tampoco, porque muchas veces tendemos a solo focalizarnos en algún campo y nos olvidamos del otro. O sea, yo creo que aquí trabajando en los dos ámbitos, aquí trabajando en los dos ámbitos. Y luego también aparece el tema de la lucha contra la corrupción, la generación de empleo, pero sobre todo aparece esto, ¿no? El tema de la pandemia. Es una realidad. Es que mientras no estemos vacunados, al menos con eso nos dará una mayor protección, porque la vacuna no le exime a ustedes que se contagien. Es una realidad. Por eso es que a pesar de que la gente esté vacunada, tiene que seguir todavía manteniendo cierto, que yo ahora les damos el cuadrilátero de la vida, ¿no? Hasta hace poco era el triángulo de la vida, pero ahora ya he incorporado, producto de lo que he escuchado, a los expertos y demás, y inclusive en uno de mis artículos escribía y hablaba del cuadrilátero de la vida. ¿Cuál es el cuadrilátero de la vida? Es una evolución de la triada del triángulo de la vida, que es usar la mascarilla, por supuesto, lavarse las manos, por supuesto, el distanciamiento social, por supuesto, y el cuarto que está comprobado, y la otra vez veía un reportaje en donde estaban expertos de la Organización Mundial de la Salud, el cuarto que forma este cuadrilátero de la vida es la ventilación de los lugares en donde la gente tiende a reunirse. ¿Por qué razón? No de que ya la gente se vacuna. Pues como ya se vacuna, se siente un poquito más segura, pero a pesar de eso, el problema es que cuando hay en las reuniones hay gente vacunada y no vacunada, o así estén entre ellos vacunados. Pues ahora es importante la ventilación. Hacer reuniones, se hacen reuniones tratando de abrir las ventanas o mejor al aire libre. Por eso es que ahora en el sector de la construcción hay un boom de la búsqueda de espacios en donde haya balcones, haya terrazas, haya espacio al aire libre. En España veía un reportaje, inclusive en los ayuntamientos, están generando ordenanzas para que las personas puedan generar terrazas y balcones y en este caso sobre casas que ya estaban construidas, pero por supuesto cumpliendo varias disposiciones técnicas. Pero no se olvide de eso. Ahora hay que incorporar otro elemento que es la ventilación de los sitios, porque la gente, si ya nos vacunamos, quiere nuevamente reunirse, quiere nuevamente estar en contacto, porque al ser humano por naturaleza le gusta estar en contacto con la sociedad. Estas fantasias, por ejemplo, ahorita esta reunión estamos haciendo a través de una pantalla digital. Claro, ayuda mucho. Pero yo creo que sí es bueno en algún momento ya regresarnos, vernos, por supuesto, con todas las medidas. Yo creo que es importante. Es lo que nos dicen. Primero, pandemia, vacunación, y luego también el tema de la economía. Pero mi punto de vista personal es que se debería trabajar al unísono. Las dos cosas. Por supuesto, dando prioridad a la parte de la pandemia. Eso es básicamente lo que queríamos presentar y creo que hemos dado algunas señales, ¿no es cierto? Porque esto es lo que hace este tipo de estudios, ¿no? Dar, como digo, señales de cómo está la situación, de si hay mejoría, no hay mejoría. Pero, ¿cuál es la conclusión general? La conclusión general es lo que un poco ya hemos venido señalando a lo largo de la exposición. Lo uno es que efectivamente hay muchas oportunidades de mejoramiento, tanto para el sector público, para el sector privado. Lo veíamos ahí, ¿no? De la baja percepción del trabajo de los gremios, del trabajo de los gobiernos locales, del gobierno central, del mismo sistema financiero. O sea, son espacios que, a pesar de que quizás las percepciones no son positivas, pero son oportunidades de mejora. Lo otro es que en los indicadores del comportamiento productivo, de ventas, de inversiones del sector, se observa de que los indicadores no se han seguido deteriorando, sino más bien han ido de a poco mejorando. Es decir, el paciente está mejorando, pero todavía no está en su mejor resultado. Y tercero, que fue el último que presentamos, es decir, la preocupación principal es del tema de la pandemia, el tema de la vacunación, el tema de cómo ir reactivando, pero debería hacerse al unísono, ¿no? Tanto la parte de la salud, como la parte también de la economía, con todas las medidas. Y no se olvide, y con eso termino, del cuadrilátero de la vida, ¿no? Mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, y la cuarta, que no se repite muchas veces, la ventilación. Es fundamental la ventilación, porque ahora, con las vacunas, la gente ya quiere volverse a reunir. Ya quiere volverse a reunir. Pero si se reúnen, por más que todos estén vacunados, en lugares que haya ventilación. Que haya ventilación. Bueno, gracias por la oportunidad, y eso es lo que queríamos presentar. Gracias. Agradecemos mucho al doctor Luis Honora, quien ha presentado los resultados de esta vigésimo novena encuesta de coyuntura, junto con los resultados históricos que ha levantado el Observatorio de la PIME a través de este estudio. Ahora, para complementar, tenemos tres invitados, los cuales nos darán sus comentarios sobre esta investigación desde la perspectiva y sector que ellos representan. Primero, comenzaremos con Natalia Álvarez, quien es subsecretaria encargada de MIPIMES y Artesanías del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y PES. Natalia, le damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando. Si gustan hacer alguna consulta tanto sobre los resultados del doctor Luis Honora que con nuestros comentaristas, por favor, pueden hacerlo, recordarles que pueden hacerlo a través del correo, enviando sus preguntas al correo observatorio de la PIME arroba usb.edu.es que está puesto en el chat. Natalia, bienvenida, por favor. Muchas gracias, Andrés. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación también a ser parte de esta mesa de análisis. Primero, quiero aprovechar para felicitar y agradecer de paso también el trabajo que se ha realizado desde el Observatorio de la PIME de la Universidad Andina Simón Bolívar porque justamente como se mencionaba, conocer la realidad del sector, la percepción que ellos tienen y en este caso particular pues la afectación que hubo para las PIMES producto de la emergencia sanitaria y de las medidas que además tuvo que adoptar el gobierno para frenar el impacto de la misma en el tema de salud nos permite al gobierno central y a todos los actores adoptar medidas de estrategias y políticas públicas sobre todo adaptadas ya a las necesidades reales. En cuanto a la información que se nos ha presentado pues sí es importante hacer algunas puntualizaciones. como nos decían pues la muestra se concentra en ciertas provincias que son las provincias de más afluencia Pichín, Chaguayas, Tungurá, Guayasay y posiblemente la realidad que vivieron las PIMES o que viven en este momento las PIMES en otros sectores del país es un poco diferente que también eso debería considerarse porque han sido aspectos que también han influido en la toma de decisiones por parte del gobierno. Indudablemente la pandemia así como las medidas adoptadas para contener estos efectos en el tema de salud incidieron en el crecimiento y normal desenvolvimiento de la PIMES durante todo el año 2020 el tema de trabajadores incluso de los horarios es un tema que es evidente y que no lo hubiéramos pensado nunca que podía llegar. Sin embargo hay algunas unidades productivas de algunos sectores específicos que no pararon su producción sus ventas en ningún momento pero hubieron cambios en las prioridades de los consumidores sus hábitos de consumo incluso los canales de compra y esos temas pues también afectaron toda esta percepción que han tenido las PIMES en su desarrollo la afectación de la pandemia se evidencia mucho más en el tercer cuatrimestre del año en el cierre del año pero de manera general cuando se analiza pues cada uno de los de las diferentes variantes que se han incluido en la encuesta no hay no hay una diferencia trascendental obviamente ya al analizar de manera global si vemos que la percepción es totalmente distinta la afectación de la pandemia va a ser diferente dependiendo de cada uno de los sectores en los que nos enfoquemos así como también decía en la localización geográfica hay provincias y cantones en los que las restricciones siguen siendo fuertes que se han mantenido por más tiempo y eso obviamente presenta una afectación diferente pero si es importante tomar en cuenta o tener presente que la priorización que se ha hecho sobre todo desde el lado del gobierno ha sido a temas de salud de la población se ha tratado de preservar la salud y la vida de la población del país para posteriormente pensar en el tema de la reactivación ahora estamos en un momento distinto como bien lo mencionaba Wilson las acciones tienen que ser paralelas y creo que también eso se refleja en la percepción demostrada en la encuesta en esta pese a que hay una esperanza de que las cosas cambien pese a que hubo una percepción de que las medidas adoptadas tanto en tema de salud como en el tema de reactivación productiva no fueron suficientes el momento en que se pregunta pues cuáles son esas acciones en las que debe enfocarse prioritariamente el gobierno está primeramente el tema de salud y si podemos decir de alguna manera las acciones se han ido ajustando obviamente desde el gobierno central y y por qué no decirlo desde el gobierno local también la percepción que hay sobre la falta de apoyo o si llama la atención como decía Wilson pues todo es perfectible es un llamado de atención para las actividades que estamos haciendo pero también creo que es mucho de esto producto de la falta de conocimiento que tenemos respecto de todas las acciones que se han implementado y en ese sentido sí creo que tenemos que aprovechar el observatorio justamente para poder comunicar a través de ustedes también las acciones no sólo que realiza el gobierno central el gobierno local los gobiernos locales sino también todos estos acciones que se realizan en correlación con el sector privado y la misma academia en temas como lo mencionabas enfocados a obtener la competitividad o aumentar la competitividad de los productos ecuatorianos en temas de innovación de calidad de productividad tenemos que apoyarnos todos los actores y creo que sí es importante que todas esas acciones y correlación que se que se ha ido implementando pues sean informados desde todos los canales y por qué no también desde el observatorio aprovechando pues justamente toda la la amplitud que puede llegar a tener no a manera de justificar sino como para notar o hacer notar que el desconocimiento puede ser lo que nos lleva a tener una percepción negativa de de las políticas o de las acciones que tuvo que tomar el gobierno sí quisiera comentar algunos de los esfuerzos que se hicieron durante el año 2020 desde el inicio de la pandemia y que también por la actuación de la ciudadanía tuvieron que ser recurrentes ¿no? entonces como les decía los esfuerzos públicos debieron volcarse hacia el tema de salud y la preservación de la vida de la población Ecuador ocupó el cuarto puesto de los países en la región que más porcentaje del PIB invirtió en salud pública obviamente eso no nos eximió de estar también en uno de los primeros puestos en los meses pico de la pandemia entre los países con más casos per cápita de la región entonces eso obviamente conllevó a que se endurezcan las medidas a que se amplíen los tiempos de las restricciones o como pasó hace pocos meses se retomen restricciones que se estaban tratando de evitar desde el ministerio de producción se adoptó todo el portafolio de servicios para justamente poder llegar a la población a través de medios digitales simplificando ciertos requisitos que por el tema de las restricciones de movilidad podían entorpecer la consecución de los resultados y la prestación de servicios no se interrumpió desde el COE nacional el ministerio lidera la mesa técnica medios de vida y productividad se desarrollaron una serie de protocolos de bioseguridad de retorno progresivo a las actividades laborales presenciales la reactivación de diferentes sectores procurando justamente eso la reactivación productiva y que las actividades no se suspendan del todo entonces si bien la percepción de las pymes sobre todo de ciertos sectores es que pudieron seguir laburando que sus ventas no se redujeron en un porcentaje mayor que su productividad incluso se mantuvo dentro de los mismos niveles creo que no nunca se toma en cuenta todas estas actividades que el gobierno tuvo o todos los esfuerzos que el gobierno tuvo que hacer para lograr que eso no se suspenda igual en el tema de exportaciones toda la logística que se que se tuvo que implementar para que el tanto el transporte de llegada de puertos hacia los hacia el destino final pues no se suspenda también es fue un un esfuerzo considerable se planteó o se inició con un plan de mejora competitiva de la competitividad productiva que busca aumentar justamente la competitividad del sector industrial mediante la innovación la inversión productiva del empleo equitativo y cuidado del medio ambiente actualmente este plan se empata a la agenda de competitividad que nos encontramos desarrollando que incluye a todos los sectores productivos entre ellos obviamente la pyme que es un fuerte porcentaje del tramado productivo busca una simplificación de trámites hay una revisión de aranceles buscando justamente una mejor participación de los productos ecuatorianos en los mercados locales regionales e internacionales como ya lo mencionaban es una política actual tener más ecuador en el mundo y más mundo en el ecuador es verdad y para eso hay que trabajar desde adentro desde fortalecer cada una de las unidades productivas del país y en eso estamos enfocando pues todos los los esfuerzos se activó la cooperación entre el sector público y privado para agilitar trámites de exportación como les decía en el tema de implementos de bioseguridad hubo una amplia gestión para obtener todos los temas de calidad de registros que permitan que estos ingresen al país sin mayor demora y bueno particularmente desde la subsecretaría MIPIMES y artesanías que brinda el apoyo directo a las PIMES o a las MIPIMES y no solo a las MIPIMES sino también a artesanos organizaciones de la economía popular y solidaria y emprendedores el portafolio de servicios se intensificó y gracias a los medios que ahora nos permiten llegar pues de manera más rápida a diferentes sectores del país pues tuvimos un fuerte incremento en las asistencias técnicas que se brindan en temas de emprendimiento y fortalecimiento en capacitaciones que es uno de los temas más fuertes para poder fortalecer justamente las capacidades de las unidades productivas hemos trabajado en el tema de formalización para de esta manera también poder generar las políticas públicas pues enfocadas a la realidad que viven las unidades productivas hemos trabajado en temas de calidad y tratando de adaptarnos también pues a todo el tema de transformación digital se han realizado bastantes eventos de manera digital para permitir a nuestras MIPIMES más allá de comercializar sus productos pues promocionarlos y dejar que estos sean conocidos otros temas que se implementaron fueron la campaña Juntos de Ecuador que justamente buscó sensibilizar a la población en el consumo de productos nacionales tenemos trabajamos conjuntamente con organismos internacionales como el PNUD en temas de transformación digital para pequeños negocios y en temas de financiamiento si bien no no tenemos una injerencia directa pues se buscó cómo apoyar o de alguna manera frenar un poco el impacto que tuvieron las MIPIMES por el como he dicho por las medidas que tuvo que adoptar el gobierno y se creó el programa reactiva de Ecuador que pese a la percepción pues ha podido colocar hasta el momento más de 98.5 millones que han beneficiado a más de 2.100 unidades productivas y por otro lado un tema que también se fortaleció en el 2020 fue el marco normativo para el desarrollo y fortalecimiento del emprendimiento e innovación en el país se pudo llegar a emitir la ley orgánica de emprendimiento e innovación y su reglamento se creó el registro nacional de emprendimiento que también aportará pues a conocer la realidad y poder enfocar la política pública correctamente y en este mismo sentido el fondo Emprende Ecuador Productivo apoyó a cerca de 90 proyectos innovadores con alrededor de 12 millones de dólares para el fortalecimiento justamente y desarrollo de sus actividades entonces es lo que les quería comentar si me sumo a todo este comentario de que pese a toda la percepción que haya tenido la ciudadanía existe una esperanza en este nuevo gobierno y es justamente en lo que nos encontramos trabajando en apoyar todas las actividades de las pymes para generar realmente una reactivación productiva acompañada una agenda de competitividad que nos permita colocarnos fuera en el mundo tener más Ecuador en el mundo y para eso sí debemos trabajar conjuntamente el sector público el sector privado y la academia conjuntamente con los organismos internacionales esos son mis comentarios muchas gracias muchísimas gracias Natalia agradecemos mucho tus comentarios y un poco nos resumimos el trabajo que han venido haciendo coinciden bastante con los datos que se han presentado un poco nos ha explicado la agenda y acciones que se está trabajando desde el Ministerio de Industria ahora nada más decirles a la gente que nos está escuchando que una vez que acabemos la parte de los comentarios daremos paso a las preguntas que nos están haciendo llegar el público bueno ahora damos paso a Benjamín Chávez Benjamín es asesor de presencia de la cámara de la pequeña y mediana empresa es conocedor del sector desde muchos años un gusto tenerte aquí Benjamín nuevamente y bienvenido damos paso Andrés muchas gracias Wilson que gusto verte a los tiempos Daniela Natalie y a todas las personas que están presentes gracias por tomarse el tiempo para escucharnos un poco de las barbaridades que vamos a hablar antes de empezar en la mañana me retuitió puse un mensaje en Twitter donde decía hagan el favor de escucharnos que va a estar interesante yo ofrecía que una de las empresas que manejo que produce justamente el tema de Pannecux iba a hacer un sorteo de Pannecux era un chiste pero me están reclamando en redes así que va a tocar hacerlo al final Wilson con tu permiso porque si no me van a criticar entonces a ver yo si quiero hacer un par de comentarios respecto a todo lo que se ha tratado el día de hoy y quiero empezar con una frase que Wilson terminó prácticamente su exposición y decía la esperanza no hay que perderla yo quiero poner una palabra que los los emprendedores los empresarios específicamente los que estamos metidos en el sector de las pymes las llevamos todos los días justo la esperanza es lo único que nosotros no podemos perder y aquí voy con esto quiero empezar con esto porque a pesar del criterio que lo expresó Natalia hace unos minutos el sector productivo si se frenó si se frenó y se frenó muchísimo resultado de eso tuvimos una una un decrecimiento del empleo y tuvimos cerca de cuatrocientos cinco cuatrocientos mil personas que perdieron el empleo que es casi pues el cinco por ciento de la población económicamente activa entre septiembre y diciembre del dos mil veinte sí yo sé que es cuestión de la pandemia no voy a acusar ni voy a decir de lo bueno o malo que hizo el gobierno anterior y tampoco obviamente voy a criticar al gobierno actual porque primero que es un gobierno que está un mes sobre el cual tenemos muchas expectativas y sobre el cual la palabra libertad económica o las palabras libertad económica deben ir juntas siempre porque es la única forma de empezar a trabajar juntos y pensando en el futuro del país me voy a ir un poquito más atrás o casi al final del análisis de coyuntura y Wilson con el apoyo de la cámara en el siguiente estudio yo creo que hay que incluir la capacidad que tienen las empresas de ingreso o de uso de las redes sociales y de todos los mecanismos que hoy en día estamos usando para expandirnos al mercado no solamente redes sociales sino todo el entorno tecnológico desde el uso de un CRP por tener que trabajar desde casa hasta el uso de una red social que hoy en día ha reemplazado mucho al tema de comercialización entonces es un nuevo parámetro que debemos tener en cuenta en esta nueva encuesta de coyuntura consideremos que la OCDE en el año 2016 y 2017 ya incluyó como parte de la defensa del consumidor a los servicios tecnológicos de los servicios que se dan vía tecnológica y que los consumidores lastimosamente somos sujetos de de problemas en este tipo de cosas Natalia el ministerio de industrias hace algunos años presentó ya la ley de defensa del consumidor si sería bueno cuando hablamos con el ministro Julio José Prado insistimos mucho en que esa ley debe ser retirada porque no está acorde a las capacidades actuales que el gobierno y el consumidor tienen te lo dejo eso como para que al ministro perdón al subsecretario Abdo cuando se incluya empiece a trabajar en ese tema y es un tema muy importante porque y ustedes dirán bueno y qué tiene que ver el consumidor con las pymes las pymes somos consumidoras nosotros en muy pocos casos o en casos muy especiales hemos logrado la integración adelante y atrás o vertical o horizontal para lograr tener nuestra propia materia prima todavía seguimos comprando localmente y hemos tenido inconvenientes muy fuertes con el tema de defensa del consumidor si bien es cierto la ley de la ley de la calidad algo nos ha aportado pero no es todo lo que necesitamos entonces primer trabajo para un nuevo segundo tema las pymes las pymes del Ecuador y me atrevo a decir que las pymes en el mundo en los últimos 20 años no es que no hemos cambiado nuestros requerimientos Wilson y creo que tú me vas a dar la razón en ese aspecto porque hemos innovado hemos capacitado hemos accedido a mecanismos financieros hemos accedido a mercados internacionales pero el mismo hecho de que el sector de las pymes sea un sector que crece y lastimosamente cae en donde y aquí creo que me va a poder dar después del dato Daniela de cuál es el factor de emprendimiento que tiene el Ecuador y me parece que estaba entre los cinco principales de Iberoamérica y eso se ha mantenido durante muchos años pero muchos de estos emprendimientos que después se convierten en pymes y quiebran son emprendimientos de subsistencia más de crecimiento o desarrollo eso ocasiona que el sector de las pymes tengo los mismos requerimientos desde hace 20 años yo conocí y trabajé con la encuesta que tú dijiste Wilson al inicio y todos los días vemos que las necesidades de las pymes son exactamente las mismas capacitación acceso a financiamiento innovación acceso a mercados normas de calidad etcétera etcétera es decir seguimos innovando seguimos generando seguimos creciendo tenemos un nivel de crecimiento interesante cerca de en la CAPAPI tenemos un parámetro un factor de medición que utilizamos que de cada cinco empresas al menos tres ya están en la segunda generación de en la segunda generación en la familia recordemos que más del 96% del tejido empresarial son mil pymes y el 60% son empresas familiares entonces ¿qué significa? que hemos logrado dar ese paso ya de los 1500 socios que eran lastimosamente 300 han cerrado en esta pandemia lo cual demuestra que sí hubo una recesión muy fuerte para el sector de la pequeña y mediana empresa y que de acuerdo al análisis de Coyuntura estoy de acuerdo con que el sector de cuero y calzado es uno de los grandes ganadores en algunos temas pero el sector de la madera es otro de los grandes perdedores en esta cuarentena no podemos pensar nosotros que las necesidades de las pymes van a cambiar de un día a otro con una agenda o con una política que el gobierno actúe de manera de manera aislada me gustó mucho el criterio del ministro Prado en donde manifiesta que hay que trabajar en asociatividad y es lo que siempre se ha planteado y como decía Wilson también en una de sus partes el momento que nosotros empezamos a asociarnos logramos realmente una reducción de costos y una producción escala que nos va a permitir acceder a otros mercados de manera asociativa y de manera no solamente coyuntural sino ya estructural es decir con un acceso a un mercado constante recordemos que hace 7 8 años más o menos se firmó un tratado de libre comercio con Guatemala en el cual la KPIP tuvo una participación muy activa más de 10 años y logramos acceder en ese entonces con empresas del sector alimenticio con productos que no eran tradicionales al mercado guatemalteco y que hoy en día no solamente que se han mantenido sino que han incrementado su capacidad de producción durante estos años les doy un dato Wilson y les doy un dato a los compañeros panelistas la exportación la primera exportación que se hizo en ese entonces llegó casi a los 3 millones de dólares que era una cosa insignificante hoy en día está cerca de 20 millones de dólares a Guatemala en sector en productos alimenticios 10 años nos ha permitido acceder a un mercado pequeño ¿qué significa esto? y voy a tomar las palabras de Natalia en donde el presidente decía más Ecuador para el mundo y más mundo para Ecuador totalmente de acuerdo hay dos segmentos industriales en este momento que no estamos en confrontación pero sí que estamos en momentos diferentes y nosotros como pequeña y mediana empresa vemos con gran oportunidad la apertura o la firma del posible tratado de la diánsa del pacífico nos preocupa por la homogeneidad de productos que tenemos con el acuerdo con México si es que no está bien negociado nos preocupa mucho más el sector industrial mexicano que sí nos puede afectar de manera directa al sector de la pequeña y mediana empresa pero realmente sabemos que tenemos que adaptarnos o sea el mercado es cambiante el mercado requiere que las empresas innovemos y por lo tanto tenemos que seguir trabajando tengo el gusto de estar con la cámara como socio desde hace 22 24 años fue en mi primera empresa había la obligatoriedad de asociarse con la CAPIP y conocí muy de cerca la CAPIP y ahí le cogí cariño posteriormente como subsecretario de MIPIMES y artesanías tuvimos una relación más directa con la Cámara Pequena Industria de la SOAI de Tunguragua de todas las provincias entre las cuales también está la Cámara Pequena Industria Pichincha y posteriormente como consultor del BID pude ver cosas que desde los otros dos aspectos no los había visto hoy en día como empresario soy parte del sector de la construcción en donde Natali fuimos muy golpeados independientemente de que hayamos con un grupo que se da con un grupo de constructores que se llama constructores positivos hayamos tratado de lograr una apertura mucho más rápida de la construcción y de que sigamos produciendo si tuvimos inconvenientes muy graves para que tengan una idea si normalmente teníamos un promedio de 2.5 a 3.5 unidades de venta por proyecto mensual en época de pandemia pagamos a cero a partir del mes de junio y julio es que empezamos nuevamente con esta curva de crecimiento y recordemos que el sector de la construcción de la pequeña empresa de la construcción es uno de los mayores generadores de empleo por su característica específica dentro del sector de la construcción si bien es cierto tenemos empresas extremadamente grandes en las que su personal es prácticamente fijo va rotando en los proyectos en nuestro caso si hay un tema de alternancia y necesitamos contratar o proveedores o personal de manera directa con mano de obra no capacitada que tiene que ser incluido en el proceso productivo entonces el sector de la construcción fue bastante golpeado sector de alimentos me atrevo a decir que tuvimos una una coyuntura bastante interesante también formamos parte de algunos grupos en donde el sector de alimentos sector de restaurant estaban muy presentes y durante los tres primeros meses de pandemia solamente en Quito más de 189 190 negocios cerraron con un promedio de entre 8 y 12 personas que trabajaban en estas empresas en el caso mío tuvimos que cerrar un local nos quedamos con un local abierto y nos tocó reducir personal pero lo que hicimos fue justamente ese personal que antes atendía al cliente cuando llegaba al local nos tocó convertirlo en un personal que atendía al cliente vía tecnología entonces por eso es muy importante que el nuevo análisis de coyuntura vaya enfocado en el análisis del acceso a las tecnologías no todo es redes sociales y eso debemos tenerlo muy claro pero si es un medio para lograr un fin conversamos hace algunos meses en uno de los bueno hace un par de meses en uno de los space en twitter sobre el tema de emprendimiento y manifestábamos que el mercado cambió tanto que hoy en día inclusive uno de los subgrupos uno de los grupos perdón poblacionales y dentro de este grupo poblacional un subgrupo está pidiendo que no regresemos a la normalidad presencial lo cual significaría que sigamos trabajando desde casa tenía un dato en donde el ecuador está todavía muy por debajo del promedio de inmunización en la región el ecuador apenas llega al 8% de inmunización obviamente estamos creciendo pero lastimosamente el desconocimiento de las bondades de este tema y los miedos que se han puesto en el sector poblacional respecto a las vacunas y sus posibles defectos nos ha generado un retraso en el objetivo 9 millones en 100 días o 9 millones en 100 días lo cual obviamente para nosotros es indispensable porque si no regresamos a un tema de normalidad el cliente se va a quedar se va a seguir quedando en casa y va a ocasionar todavía un retraso en el desarrollo económico del país y en este caso hablando como Capeipi de la provincia un dato interesante en el análisis se muestra que se bajó de 8.54 a 8.12 las horas de trabajo ¿qué significa eso? no solamente que a lo mejor las empresas dejaron de trabajar porque no había mercado yo quiero verlo desde el lado optimista y quiero verlo desde el lado en donde nos tocó ser mucho más productivas a las empresas de las pequeñas y medianas industrias es decir aprendimos realmente esta crisis nos obligó a producir más con los mismos recursos entonces no todos los los problemas hay que verlos desde el lado negativo sino también desde el lado positivo si hay un dato que es fuerte y en donde el volumen de producción en el mismo periodo de 2020 2019 baja de 69 a 58% y ¿eso qué significa? que nuestra capacidad instalada a pesar de estar lista para producir no pudimos producir más por esta reducción esta reducción de capacidad de demanda en nuestro mercado otro dato interesante el 31% ¿sí? de los costos de producción de las empresas alimenticias bueno las empresas alimenticias dicen que tienen la percepción de que los costos subieron en el 31% de las empresas y eso es cierto ¿por qué? a lo mejor volvimos a los mismos índices o a los mismos precios que teníamos en un periodo anterior porque al bajar los primeros meses la demanda de productos procesados ocasionó que el precio de la materia prima se reduzca y el momento que empezamos a producir nuevamente y en el último periodo el precio de la materia prima subió ¿qué significa eso? significa que estamos estabilizándonos un poquito económicamente el acceso al mercado nacional tuvimos una reducción del 5% por obvias razones se redujo la demanda pero también hay un dato interesante que aquí quiero hacerlo quiero hacernos caer en cuenta el momento que la morosidad en el sector de las pymes se incrementa no es que solamente nos genera un problema de no pago o nos genera un problema de necesidad de recursos financieros en el sistema bancario sino que significa que esos recursos que estamos requiriendo al sector financiero para cubrir ese hueco que tenemos en el sector productivo genera un costo adicional un costo financiero que la empresa a pesar de estar en crisis debía incurrir y sus costos se incrementaron entonces hay datos adicionales que hay que analizarlos desde la parte productiva la inversión en la empresa comparado entre tercer cuatrimestre o cuarto cuatrimestre 2019 a 2020 bajó de un 80 a un 62% y eso es gravísimo ¿por qué? porque si nosotros como empresa no podemos invertir no podemos desarrollar nuevos productos no podemos buscar nuevos mercados no podemos sacar normas de calidad etcétera 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 lo cual nos ha dado un problema muy grande nuevamente de acceso al mercado aquí hay otro tema adicional en donde Natali hay que tomarlo en cuenta muy de cerca conversamos de esto con el ministro Prado también la capacidad de obtención de un permiso o de una certificación sanitaria para las empresas del sector alimenticio para productos no perecibles una debe ser mucho más eficiente por experiencia no podemos continuar con procesos dentro de la Senad y de la Secretaría de Defensa de Propiedad Intelectual que duren más de un año o año y medio y en donde los señores burócratas tengan represados cientos de procesos cuando debían hacerlo mucho más ágil ¿sí? el momento que existe una búsqueda en el en el sistema de nombres o de marcas y se ha logrado verificar que no hay incongruencias el certificado debe ser mucho más rápido y aquí sí en cambio tengo que felicitar al gobierno de manera rápida en estos primeros 30 días solucionaron un inconveniente tan grande para nosotros que nos va a permitir al sector de la construcción y a todo lo que genera encadenamientos productivos del sector de la construcción reducir un trámite de obtención de permisos para vivienda de seis meses a prácticamente uno o dos días eso es fuera de serie eso nos va a generar movimiento en reuniones anteriores con el ministro de la vivienda en conjunto con otros sectores con otras cámaras donde estaba la cámara de construcción donde estaba el sector de la de la cámara de metalmecánicos etcétera pedíamos justamente que el sector de la construcción se ha considerado como uno de los puntales para el desarrollo productivo y para el crecimiento económico que necesita nuestro país esta medida estas medidas que son tan prácticas tan sencillas de tomar y que son simplemente decisión de una autoridad son dignas de aplaudir vamos por otro lado volviendo al tema del análisis de coyuntura el momento que nosotros como empresas tenemos una percepción y eso es muy claro lo que dijo Wilson los negocios no se hacen solamente por movimientos económicos se hacen por confianza y la empresa el rato que tiene confianza empieza a invertir empieza a generar y tener la confianza o tener la percepción de que hay un mejor acceso un mejor acceso a facilidades logísticas para poder exportar es bueno en este caso las empresas no han tenido esa confianza el nivel de confianza ha bajado prácticamente en 20 puntos con relación al periodo anterior que significa que a pesar de que estuvieron abiertas las importaciones el mercado la situación de pandemia no nos permitió trabajar en los mismos volúmenes que podíamos haber trabajado en años anteriores no tengo el dato lastimosamente pero fijémonos simplemente en este San Valentín 2019 2020 y 2021 cuál fue el volumen de exportación de flores y nos vamos a dar cuenta que la pandemia mundial nos afectó increíblemente algo digno o no sé si es bueno o malo el acceso al sector financiero sube de 45 a 77 puntos y la posición negativa baja de 14 a 2 en un mismo periodo ¿qué significa? significa que el sistema financiero por pandemia también se hizo mucho más versátil y empezó a reducir tiempos para poder acceder a créditos y obviamente con esto producir más igual por experiencia tramitamos una línea de crédito con uno de los bancos del sistema financiero y el proceso para una aprobación muy grande nos tomó menos de 15 días o sea digno de reconocer el banco también el sistema financiero se está acostumbrando se está acoplando a este requerimiento no hubo que ir al banco se mandaron los papeles vía internet vía correo electrónico el análisis de crédito fue vía zoom nos permitieron estar en la reunión del análisis de crédito una cosa fuera de serie o sea realmente digno de reconocer y que antes yo también puse la misma cara el momento que nos hicieron eso Daniela yo también era así como wow ¿qué pasó con esto? pero fue fuera de serie muy interesante otras cosas que hay que contemplar fíjese en la diferencia en el análisis entre la percepción que tenemos como empresas de los servicios que nos están dando los GATS municipales versus la percepción que se tiene como gobierno central 90 a 8 o sea eso deja algo una brecha extremadamente grande significa que las empresas se están transformando o están acoplando sus requerimientos para que sean atendidos por los GATS lo cual es competencia del ministerio en este caso del gobierno pero el requerimiento específico por la especificidad del sector del sector productivo la provincia la ciudad ocasiona que los GATS tengan un mejor acceso a la prestación de servicios hacia las empresas ¿qué significa eso? significa que el gobierno debe retomar o debe ver una política en donde integren a los GATS en esta prestación de servicios desde las unidades ministeriales eso es un trabajo que hay que trabajar que hay que hacerlo de manera conjunta por este índice de percepción 98 es extremadamente grande y me deja muy preocupado porque el ente rector de todo lo que es el sector productivo es el ministerio de industrias no son los GATS factores que hay que que hay que tomar en cuenta adicionalmente las condiciones económicas internas en la empresa para poder exportar se tiene un 87% con índice negativo lo cual significa que las empresas en este periodo no sienten o no se sienten en capacidad o no sentimos la capacidad de poder acceder a un mercado es necesario un programa de fortalecimiento de esas capacidades que se ha aplicado de manera inmediata específicamente o especialmente en las empresas con potencial exportador de verdad desde el año 1998 2000 que se hizo la encuesta con el BID no hemos tenido un análisis hasta el día de hoy y lo que hacemos son justamente análisis parciales por lo cual es difícil hablar de datos específicos y cómo las empresas han evolucionado en el sector exportador pero si es interesante ver que las empresas tienen capacidad de exportación pero no se sienten en este momento con la suficiente fuerza para poder hacerlo y eso también es preocupante tomando en cuenta que tenemos un potencial convenio con la Alianza del Pacífico entonces empecemos a trabajar en eso de manera rápida algo interesante no todo es malo las empresas dicen que de 9 de cada 10 empresas la preparación del talento humano para poder exportar está listo o sea no tengo capacidad en este momento a lo mejor económica no tengo capacidad técnica no tengo infraestructura pero mi talento humano está listo entonces significa que hay que generar y lo habíamos conversado también con el ministro Prado un un fideicomiso un programa de financiamiento justamente que nos apoya a las empresas con capacidad de exportación para a través de créditos blandos poder lanzarnos al mercado exterior con el tema de inversiones o normas de calidad por ejemplo eso es muy muy esencial no sé si Wilson recuerda del programa Fondepime que lo lanzamos en el año 2008 y que tuvo un crecimiento muy interesante lastimosamente el gobierno del expresidente Correa lo se encargó de coger aplastarlo y taparlo un programa en el cual con recursos no renovables perdón con recursos no reembolsables de cofinanciamiento una parte ponía la empresa otra parte ponía el gobierno pudimos acceder a mercados como el japonés pudimos mandar productos al exterior pudimos generar nuevas capacidades de producción e inclusive sustituimos importaciones en su momento de algunos productos aquí si hay que recalcar que uno de los grandes ganadores según la encuesta de coyuntura ha sido el sector de cuero y calzado y eso es bueno porque es un sector que genera tanto producto la cadena de la producción genera materia prima para su calzado genera mano de obra y producto específico para su producto final y todos los adicionales todos los complementos los agregados que van dentro del calzado entonces el sector generador de cuero y calzado ha sido uno de los grandes ganadores me atrevo a decir que uno de los grandes perdedores a pesar de todo lo que se pueda pensar también es el sector de la construcción el sector alimenticio pero como siempre tenemos expectativas para crecer en la reunión con el ministro Prado lo que nosotros dijimos es no queremos que nos regalen nada no buscamos que nos regalen queremos que nos den normas claras para poder trabajar que en la mitad de un periodo y otro no nos pongan impuestos como el que tienen las microempresas del 2% sobre sus ingresos que es una locura y las micro pequeñas empresas y eso genera un tema de pérdida de liquidez dentro del sector productivo eso es por favor solamente un decreto ejecutivo en donde se elimine esto porque fue creado mediante ejecutivo y eliminar ese impuesto o sea por Dios trabajemos de manera rápida en eso entonces mis queridos amigos no sé si no les canso más solamente un dato adicional y con esto quiero quiero cerrar el 41% de las pymes considera que el efecto del COVID fue muy negativo y el 38% dijo que fue negativo es decir que tenemos un 79% del sector productivo de las pequeñas y medianas empresas que consideramos que la pandemia prácticamente no solamente nos pudo haber quebrado sino que quebró a muchas empresas si no empezamos a trabajar en una campaña de Ecuador compra Ecuador pero de manera fuerte de manera real si no empezamos a trabajar en una campaña para frenar a través y ahí insisto mucho en la ley de defensa del consumidor si no empezamos a trabajar en una campaña para frenar el contrabando de productos falsificados con marcas mala calidad en donde también intervengan las normas de calidad realmente el sector productivo se va a seguir viendo afectado muchas gracias por el tiempo y que bueno verlos nuevamente a la universidad muchísimas gracias Benjamín por tus palabras tus comentarios creo que han sido muy enriquecedor conocer desde la perspectiva del sector empresarial cuál ha sido su visión cómo han visto el tema político también conocer un poco cómo se han alineado los datos presentados con la realidad que ustedes están viviendo en el día a día bueno a continuación tenemos las tenemos justo la intervención y comentarios de Daniela Lomía ella es directora de Huella Empresarial el cual es un medio de comunicación especializado en las empresas Daniela te damos paso bienvenida Andrés buenas tardes buenas tardes con todos Wilson un gusto poder verle Natalie igualmente un gusto volverle a ver Benjamín de igual manera y a todos los participantes también bueno mi punto de vista como medio de comunicación digital especializado en empresa y productividad creo que para empezar un informe es un punto de partida para tomar decisiones entonces en ese sentido quiero felicitarle Wilson por mantener esta gestión durante tanto tiempo estoy segura que aporta de manera positiva a los emprendedores y a las instituciones que aportan al crecimiento de los emprendedores por una parte también quiero referirme a las intervenciones de Natalie y Benjamín creo que Natalie ha hecho un excelente complemento a este informe sumando la gestión y reportando la gestión del ministerio creo que también para los emprendedores para las personas que estamos vinculadas al mundo empresarial es importante tener este conocimiento porque desde el conocimiento podemos difundir el conocimiento realmente es la base como les digo para tomar decisiones y también con Benjamín ese análisis verdaderamente bastante profundo y creo que cercano a la realidad también de lo que viven las pymes y quiero referirme también a este a esto que les digo de la realidad de lo que viven las pymes porque a veces se mete en un solo costal a todas las pymes y las realidades son tan distintas de todos yo les puedo hablar desde como medio de comunicación tengo la oportunidad de conocer diferentes sectores diferentes emprendimientos nosotros somos un medio de comunicación bastante inclusivo eso quiere decir que podemos conversar desde el con el presidente de una corporación hasta créanme con la persona la señora que hace las empanadas que recién la semana anterior visitamos un local de empanadas justamente por por pedido de un banco fue usted usted lo vio no pero también tenemos empanadas exacto a ver otra cosa y otro concepto que quiero compartir en este en este conversatorio que me parece muy productivo es que el emprendedor es la semilla del empresario ese es un concepto de eso tenemos que partir entonces si es cierto que estamos dentro de una misma una misma categoría de emprendimiento y productividad pero las necesidades son muy diferentes no solamente para cada sector sino para cada perfil y para cada etapa en la que se encuentran los emprendedores entonces en ese sentido mis mi análisis o mis observaciones también sobre sobre los sobre este informe presentado es algo a lo que me sumo igual con Benjamín sobre el tema de los nuevos desafíos que existen ahora de pronto hace 20 años no teníamos que considerar el tema tecnológico o el tema comercial vinculado a la tecnología era completamente otro mundo hace 20 años entonces o hace 10 años entonces sí creo que analizar eso el desarrollo del comercio digital porque realmente desde ahí se impulsa el comercio del ecuatoriano el que Ecuador le compre a Ecuador yo creo que como finalizó Benjamín diciendo eso es una bandera que yo he mantenido siempre y mi programa en realidad se dirige a fomentar eso el consumo ecuatoriano el apreciar lo nuestro lógicamente también considerando todos estos temas de competitividad que mencionó Wilson esta trilogía de la competitividad que es sin duda la base de fomentar el consumo de nuestro producto hay otro diálogo súper importante que nace de esto que me gustaría también plantear que es el aperturismo y el proteccionismo todo depende o sea el gobierno en este momento tiene el lema de que más de Ecuador en el exterior y más del exterior en el Ecuador bueno no sé si lo dije bien y me corrige alguien de pronto yo creo que ese lema depende depende los que sí están preparados habrán industrias que como lo hemos mencionado son ganadoras y otras que son perdedoras en esta pandemia pero yo conozco muchas que se han fortalecido entonces las industrias que se están cerrando la idea es que se reorienten que se redirijan y estos estudios esta información que se presenta a través de la academia tienen que llegar a esos emprendedores que están cerrando a esas 300 empresas que mencionó Benjamín de la cámara de la pequeña industria que han cerrado se pueden reorientar pueden su capacidad productiva porque también se habló de capacidad productiva o su conocimiento su know-how puede reorientarse a estas empresas que están creciendo que tienen oportunidades de crecimiento por la misma pandemia o que tienen oportunidades de crecimiento en esta nueva visión de gobierno que es más de Ecuador en el mundo yo estoy de acuerdo pero tenemos que prepararnos y la idea es que este informe este informe llegue a tener los mecanismos para llevar a cabo a la acción para que sea parte de la toma de decisiones de los emprendedores sea una herramienta más para los emprendedores entonces en ese sentido Wilson quiero sumarme para ser un órgano de difusión de esta información como siempre le he dicho para mí es un placer poder aportar en este sentido y creo que en el estudio se deben reflejar también todas estas oportunidades y como les digo tiene que estar orientado a difundir y a generar estas decisiones positivas la verdad no quiero alargarme más solamente mencionar adicionalmente que la transformación yo creo que estamos a la puerta de la transformación del mundo empresarial realmente yo creo que lo que acaba de pasar no es algo que nos ha transformado es algo que nos va a seguir transformando en el transcurso de los próximos años que tenemos que estar preparados y sin duda como les digo este informe lo hace y nos genera herramientas para prepararnos como emprendedores como les digo no me gustaría cansarles más creo que ya todo se ha dicho me sumo a muchos criterios que se han dado y nuevamente desde el medio de comunicación huella empresarial estamos listos para poder ayudarles con la difusión de todos estos datos y que genere herramientas para que los empresarios y emprendedores puedan tomar decisiones Muchísimas gracias Daniela por tus comentarios creo que ha sido muy enriquecedor los puntos de vista que nuestros comentaristas han señalado sobre el encuesto de resultados de manera general cómo se ha venido desarrollando el sector productivo y en específico en este caso el de la micro pequeña y mediana empresa ahora vamos a dar paso a las preguntas nada más por temas de tiempo y agenda le vamos a dar con una ronda de preguntas a cada uno de los participantes voy a leer las preguntas que nos han llegado acá y les voy a dar paso vamos a iniciar con el doctor Wilson Araque a quien le consultan la siguiente por favor dice usted sugiere que existe la necesidad de robustecer las políticas públicas orientadas al desarrollo de las organizaciones productivas se puede decir que si se intensifica con el uso de discursos opacos con palabras que no significan lo que el sentido común establece como por ejemplo ley humanitaria y otros términos que flotan en el clima político como cuando se criminaliza la protesta social o la ciudadanía ¿cómo se puede optimizar la competitividad económica si se fundamenta en la calidad de las políticas públicas orientadas a la sostenibilidad del mejoramiento de la calidad de la vida ciudadana en general? Gracias Don Red me parece una pregunta muy atinada me parece una pregunta muy atinada sobre todo que hace ver sobre el rol de la de la gestión de las políticas públicas y ahí utilizo este concepto completo si ustedes quieren de gestión de las políticas públicas porque al final cuando hablamos de gestión de las políticas públicas estamos hablando de tres grandes momentos de tres grandes momentos el uno lo que es el diagnóstico o sea conocer comprender por ejemplo lo que en este momento estamos haciendo y tratando de comprender lo que viene sucediendo con el sector y creo que con las tres intervenciones más la que hicimos desde el observatorio presentando los resultados se genera un ejercicio muy interesante de complementariedad por ejemplo Natalie me gustó cuando ella dio a conocer las cosas que ha venido haciendo el ministerio el ministerio de la producción que quizá ahí nada más lo que nos lleva por ejemplo quizá ese tipo de acciones difundirlas más como ella bien lo señaló muchas veces no se las conoce y quizá parecería que esas acciones no se están haciendo y resulta que se están haciendo pues yo creo que el que nos juntemos por ejemplo está acá el ministerio de la producción representado por Natalie de Benjamín desde la cámara de la pequeña y mediana empresa de 15 es decir el sector empresarial Daniela también desde el sector empresarial los medios de comunicación especializados y nosotros como academia creo que son esos ejercicios de diálogo de diálogo en donde nos ayudan a comprender la realidad en este caso de las pequeñas y medianas empresas con énfasis en la pequeña y mediana industria y esto se debería hacer en todo ámbito se debería hacer en todo ámbito en el tema de la salud en el tema del comercio exterior en el tema del medio ambiente por ejemplo ahora se está debatiendo todo lo relacionado con el futuro de la educación superior por ejemplo el futuro de la educación superior depende de varios actores por supuesto de las universidades pero hay que dialogar con todos por ejemplo así como estamos dialogando ahora sobre el tema de las pymes que interesante sería un rato dialogar sobre el futuro de la educación superior y que espera por ejemplo el sector productivo de las universidades que espera el sector público de las universidades por ejemplo así a breves rasgos y que podría ser un elemento justamente de ese diseño de políticas públicas lo que decíamos en el primer momento es el diagnóstico que es un poco lo que estamos haciendo esta conversación para comprender y luego viene el diseño de cuáles son esas políticas públicas que se ajusten a esa realidad de lo que está pasando en el sector entonces decía por ejemplo en el tema de las universidades y que va en esa línea de la mejora competitiva por ejemplo las universidades juegan un rol fundamental en el tema de la innovación juegan un rol fundamental o sea si uno analiza el caso de los países más avanzados ustedes se van a dar cuenta que los grandes inventos yo aquí tengo por ejemplo a la mano mi teléfono celular o la computadora cualquier cosa si usted se pone a analizar esos avances que se han ido generando en todos estos productos si usted quiere sofisticados que tenemos han sido productos generados en centros de investigación y muchos de esos centros de investigación alojados en las universidades o si no están alojados en las universidades están financiados por el sector productivo entonces el sector productivo por supuesto también con el apoyo estatal entonces por ejemplo las universidades juegan un rol fundamental en el tema por ejemplo de la creatividad de la innovación o sea volvemos a lo mismo si el presidente de la república está diciendo abramos el país al mundo pero no podemos seguir abriendo el país al mundo solo para vender los productos tradicionales banano café cacao camarones y demás que está bien o sea hay que seguirlos vendiendo pero también hay que pensar en otros productos en otros productos darle lo que desde cuando yo estudiaba economía en la universidad central yo estudié entre el año ochenta y nueve y el año mil novecientos veinticuatro cinco años que era de carrera ahí me acuerdo que varios profesores repetían repetían varias veces el país para potenciar sus exportaciones debe incorporar en sus productos mayor valor agregado y mayor valor agregado es justamente volverles a los productos más sofisticados y para eso requiere productos justamente el rol de la academia en donde desde los centros de investigación se vayan generando propuestas se vaya generando conocimiento y ese conocimiento se transforme en esas mejoras de los productos en las mejoras de los procesos en las mejoras del funcionamiento de la empresa entonces decía es muy importante ver el tema de las políticas públicas como una gestión entonces la gestión arranca con el diagnóstico que es lo que estamos haciendo comprender muy bien porque vuelvo a poner el ejemplo del tema de los médicos yo siempre en mis clases puede ser que algún alumno esté escuchándome esté presente yo siempre pongo el ejemplo de los médicos en el campo de la parte administrativa de la parte de la gestión porque el médico primero que arranca haciendo un buen diagnóstico hay palabras de mi mamá mi mamá dice que un médico es prolijo eso sabe decir cuando le solucionan algún problema médico me viene y me cuenta me dice el médico fue prolijo mi hijito entonces cuando yo ya utilizo la palabra prolijo significa que fue extremadamente minucioso en el diagnóstico porque al final el diagnóstico nos ayuda a comprender lo que está sucediendo con en este caso y hablamos y luego viene ya el diseño de las políticas públicas el diseño de las políticas públicas en los diferentes sectores por ejemplo en el campo en el campo de las pequeñas y medianas empresas es obvio o sea ahí hay un abanico grande de políticas públicas que ya que quizá no solamente depende del ministerio de la producción y además políticas públicas también como en su momento lo reconoció Benjamín también Natalie del rol también de los gobiernos locales que también habría que sumarles no se olviden que hay ese código que es del COTA del código orgánico de ordenamiento territorial autonomía descentralización parece trabalenguas parece trabalenguas antes nos nos encantaba ponernos unos nombres ahí que a lo largo no se hiciera para confundir pero lo que pasa es que repito tantas veces que me acuerdo pero en siglas desde el COTA y ahí es claro las competencias del fomento productivo local están en manos de los gobiernos provinciales por supuesto en coordinación con los municipios y las juntas rurales pero muy poco se ha hecho casi no se ha hecho nada entonces yo creo que ahí también hay un trabajo porque las políticas públicas o salen del gobierno central o también salen de los gobiernos locales y por eso digo son multidimensionales esas políticas públicas por ejemplo serán políticas públicas por supuesto en el tema de la calidad políticas públicas por supuesto en el tema de la productividad políticas públicas en el tema de la innovación políticas públicas en el tema del medio ambiente por ejemplo ahora que estamos miren no será nada raro que los próximos encierros o las próximas veces que tengamos que confinarnos sea porque el tema del cambio climático ha llegado a tal punto que no podremos sacar ni el dedo por la ventana porque de pronto está muy frío muy caluroso o el sol nos está quemando no será nada raro o lo otro será que tengamos que estar ahí saliendo a buscar agua porque no hay agua entonces por ejemplo en ese campo también políticas públicas por ejemplo en el tema de la conectividad por ejemplo tanto en definitiva Benjamín Daniela y Natalie reconocieron el tema de la digitalización pero la digitalización sabe lo que ha puesto a prueba que es parte del diagnóstico de la realidad del país es que para que funcione la digitalización por ejemplo para que funcionen las famosas aplicaciones para que funcionen las plataformas y demás ya se requiere se requiere una excelente conectividad pero por ejemplo aquí en el país se ha visto usted usted ingresa a un edificio y ya medio usted se bajó unos poquitos metros de la como decir de la planta de la parte en donde usted todavía no ingresa al subsuelo y ya perdió la conectividad a veces está en su casa imagínese tiene que estarse moviendo de un escritorio al otro escritorio de una habitación a la otra para ver si por ahí mejora la señal por ejemplo es un tema importante por ejemplo ahí los emprendedores podrán generar las mejores plataformas las mejores soluciones digitales pero si no hay buena conectividad no hay un buen ancho de internet no hay una buena alfabetización tecnológica de la población eso no va eso no va a funcionar entonces no olvidemos está el diagnóstico está el diseño y finalmente viene la evaluación de la política pública que eso también es muy importante que muchas veces a los gobiernos porque las políticas públicas tienen que ver con los gobiernos tanto el local como el central muchas veces no les gusta hacer la evaluación de las políticas públicas porque a veces no quieren reconocer quizá algunas situaciones en donde en donde surgen falencias y sobre todo oportunidades de mejoramiento pero aquí me estoy refiriendo en general no me refiero a ningún gobierno en específico por si acaso sobre todo esto lo recuerdo en un programa con el cual participamos con la cooperación alemana en que fuimos a Costa Rica inclusive antes de la pandemia y una de las cosas que se debatía esto inclusive los alemanes junto con el centro de políticas públicas de la universidad de Costa Rica que es la universidad nacional de Costa Rica tienen un centro justamente de gestión de políticas públicas y ellos tienen un programa que probablemente lo vamos a traer acá al Ecuador estamos haciendo ya las negociaciones finales que lo hicimos hace varios años con las empleadas me acuerdo pero ahora lo vamos a regresar que es un programa sobre evaluación de impactos y resultados de las políticas públicas además ahí hacen una diferencia entre impactos y resultados es muy interesante que básicamente lo que ayuda es a mejorar para reencauzar para focalizar para priorizar por ejemplo ahora se utiliza mucho la palabra priorización en el tema de las políticas públicas es fundamental la priorización es justamente llegar a lo que realmente estamos necesitando en ese momento y muchas veces en la parte pública hay recursos esfuerzos que se destinan por ejemplo a nivel de los gobiernos locales es muy común que lo gastan haciendo canchas haciendo parques que está bien quizá hay necesidades más prioritarias como es el tema del agua potable del alcantarizado de la infraestructura básica de la vialidad etcétera entonces creo que esa pregunta va por ahí finalmente cuando hablamos de políticas públicas siempre es bueno hablar de la gestión de las políticas públicas y con estos tres momentos diagnóstico que ayuda a comprender la realidad el diseño y finalmente la evaluación de los impactos los resultados ¿para qué sirve la evaluación? para mejorar para mejorar en el futuro gracias agradecemos mucho las palabras de la doctora que en respuesta a la pregunta enviada la siguiente pregunta es para Natalie nos consulta se habla de una política de apertura comercial por parte del ministerio de industrias ¿cree usted que las MIPIMES nacionales tienen capacidad para aprovechar estos acuerdos y no verse afectados con los mismos? Sí es una pregunta bastante válida para el actual momento realmente es lo que se está buscando que haya más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador y para eso como hemos dicho el trabajo tiene que ir acompañado de la agenda de competitividad que incluye justamente todos los temas de preparación de las unidades productivas ecuatorianas para poder hacer frente a esta competencia que se nos puede venir por eso hemos empezado ya con el tema de la simplificación de trámites la revisión de aranceles justamente para el tema de materia prima por ejemplo para que podamos adquirirlo a costos que nos permitan justamente tener productos más competitivos el tema del encadenamiento productivo que bien se mencionaba los clusters como se los conoce comúnmente va relacionado justamente a este fortalecimiento de las unidades productivas lo que se busca es que estemos en capacidad de competir la preparación es importante y eso es en lo que se están enfocando los esfuerzos del gobierno en esta reactivación productiva Muchísimas gracias Natalie La siguiente pregunta es para Benjamín Benjamín usted dentro de su presentación habló del nacimiento de un gran número de empresas por necesidad siendo este un problema estructural de las MIPIMES ecuatorianas ¿Cómo los gremios y el gobierno pueden apoyar para el desarrollo de empresas por oportunidades y mejorar las MIPIMES nacionales? Benjamín Bueno creo que realmente ese tema debía ir más enfocado hacia Natalie que es la directora de emprendimiento pero voy a darme opinión y gracias por la pregunta las empresas o los emprendimientos tienen dos características las que se generan por necesidad y las que se generan por una planificación pensando a largo plazo las que se generan por necesidad me atrevo a decir no tengo datos pero en su gran mayoría después de un tiempo cierran y se dedican a otra actividad o van a buscar trabajo normalmente en esta pandemia ¿Sí? se generaron muchos de esos emprendimientos por necesidad debido a la pérdida de empleos veamos en cuánto se incrementó la tasa de desempleo formal o la de subempleo dentro del INE y vamos a tener una idea de cuántas personas perdieron el empleo y cuántas empezaron a ser emprendedoras los emprendimientos ya planificados los emprendimientos que han logrado pasar a esta etapa de necesidad de subsistencia y empiezan a trabajar de manera ordenada ¿Sí? regulándose respetando las leyes generando innovación adaptándose a las nuevas tecnologías logran dar este paso adicional es una política me creo decir que bastante complicada yo no soy experto en emprendimiento y ahí prefiero muchas veces dejarle el tema a los expertos por experiencia siempre hemos tratado de que las empresas o los emprendimientos o los emprendimientos de subsistencia logren integrarse o logren ser por ejemplo proveedores de una o sea logren un encadenamiento con empresas más grandes para tratar de salir de este índice de subsistencia y lograr ese crecimiento es un salto complicado es un salto difícil debe ser un salto en donde todo el ecosistema de emprendimiento empiece a trabajar de manera ordenada para darle a este emprendimiento de subsistencia las herramientas para que pueda crecer insisto no es mi fuerte y prefiero no opinar más al respecto muchísimas gracias Benjamín la siguiente pregunta es para Daniela y bueno la siguiente hemos recibido más preguntas vamos a tratar de realmente hacerles llegar a nuestros expositores con esta última pregunta cerraríamos nada más comentarles a la gente que nos ha escrito a través de nuestra página web es que bueno a todas las personas que se han conectado el día de hoy tenemos sus datos les haremos llegar nuestro nos incluiremos con nuestro boletín novedades PYME del observatorio de la PYME el cual circulamos los días miércoles y en el mismo se enviará tanto el informe como la presentación que se ha hecho el día de hoy de lo que se ha tratado en la encuesta de coyuntura de la PYME Daniela la pregunta dice usted ha señalado que están en un proceso de transformación estamos en un proceso de transformación del mundo empresarial ¿cuál sería el rol de los medios de comunicación para apoyar a las PYMES en este caso? Bueno yo creo que la difusión de toda la transformación que se está dando es positiva porque así más personas van a tener acceso a la información y a nuevas metodologías de hacer las cosas es decir si vemos el éxito de una empresa nosotros nuestro medio mucho también se ha enfocado esto de compartir de inspirar el éxito de algunas empresas de emprendimientos tú en el momento que recibes esa información empiezas a transformarla o a procesarla en tu propio emprendimiento o en tu propia idea de emprendimiento y creo que eso puede dar resultados importantes por ejemplo nosotros visitamos esta semana a Adriana Hoyos que es una empresa bueno es una mueblería importante del país imagínense que los datos que me dio esta empresa fue algo que yo no me imaginaba a pesar de que yo ya he entrevistado al presidente de la empresa ¿no? la empresa está exportando 1500 contenedores al año imagínense esos datos y otro dato importante emplea alrededor de 300 personas y llegamos con esa empresa digo llegamos porque somos ecuatorianos a 15 países esos datos bueno los puedo decir aquí son los datos que me han mandado para difundir creo que la difusión de esta clase de datos y cómo porque es un programa que dura aproximadamente unos 15-20 minutos el saber cómo ellos cuál fue la cuál fue la visión cómo fundaron la empresa cuáles son sus valores cómo se cómo han llegado a explorar todos esos mercados y a tener esta presencia puede inspirar a muchos emprendedores y esto en el caso de una empresa que viene siendo tradicional las empresas que muestran algo más de innovación las empresas que están rompiendo en el mercado con nuevas temáticas yo creo que el compartir el difundir a través de un medio de comunicación especializado es algo que tiene bastante relevancia y una connotación positiva no solamente para el emprendedor que está compartiendo o para la empresa que está dándose a conocer con un espacio de exposición sino también para quien recibe esa información y en general es para todos para todos para todo el país para todos los ecuatorianos vamos a mencionar otro dato que es importante que se me quedó en la línea la verdad es que las cosas hay tantos datos tan importantes el entrepreneurship monitor dice que el 48% de los ecuatorianos está vinculado a una a un emprendimiento de manera directa eso y ese y ese era uno de los datos que también Benjamín me estaba me estaba preguntando me estaba haciendo referencia que yo les podía dar claro es los que no el otro el 52% que no está vinculado de manera directa está vinculado de manera indirecta todos los ecuatorianos si tenemos estamos vinculados a una empresa de manera de manera laboral creo que también podemos podemos tener esta cercanía al emprendimiento de manera indirecta es por eso que los temas empresariales son tan importantes tan relevantes en general yo creo que para todas las personas sí sí amerita una una relación de importancia dentro del desarrollo personal y profesional de las personas según sus aspiraciones entonces creo que eso en general sobre la pregunta que me que me realizó Andrés yo creo que la importancia que tiene el medio de comunicación especializado en este caso de transformación es importantísima porque es el canal de que lleva la información y que difunde información positiva porque acordémonos que los medios de comunicación son informativos hay diferente prensa que a veces lo que nos comparte son cosas que no son positivas para para nuestro crecimiento personal pero nosotros nos estamos enfocando en esto que verdaderamente suma a las herramientas para la toma de decisiones de los empresarios y emprendedores a través de nuestro medio huella empresarial muchas gracias Daniela y bueno no me queda más que agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy recordarles que toda la información que tenemos está disponible en nuestra página web del observatorio a la gente que se ha inscrito el día de hoy al evento le vamos a hacer llegar el informe y la presentación no me queda más que agradecer a Natalie a Benjamín a Daniela al doctor también por acompañarnos y habernos escuchado la presentación de los datos yo creo que esta encuesta refleja mucho el trabajo que viene desarrollando el observatorio en estos ya 10 años que venimos funcionando agradecerles por su participación su presencia y no me queda más que despedirnos y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos eventos que vayamos desarrollando desde el observatorio de la PIP muchísimas gracias a todos un asunto Benjamín algo decía de un sorteo no se iba a salvar Benjamín no me salvé a ver Wilson es una mujer Daniel escoge un número Benjamín ¿en cuál al cuál? del 1-86 tengo ahorita de los que estuvieron gente conectada directa no sé si me dices un número yo te paso el correo vamos al que entró con las justas al 86 perfecto te lo paso por interno el correo mi estimado Benjamín y a los panelistas también Benjamín por favor por favor bienvenidos pues que pasa ese para mí es un privilegio tenerles a sus Mercedes ahí hora y día cuando van de una vez y hagamos el siguiente conversatorio de ahí de Wilson bueno bueno queda anotado Benjamín te paso ya por interno el correo el correo contado para la persona que se ha ganado el sorteo es glendazurita 341 arroba gmail punto com entonces ya te paso los más datos mi estimado gracias Andrés Wilson Daniela Natalie que gusto con todos igualmente un gusto un gusto con todos muchas gracias gracias gracias